3, 2, 1... Amigos, bienvenidos a TVUtLab, una transmisión más que les llevamos hasta sus hogares. Los saludo con gusto desde el estudio número 4 de la Universidad de las Américas Puebla. Mi nombre es Alfredo Victoria y con gusto los saludo como cada 8 días. Conmigo se encuentra Jesús Quiroz. Así es, gracias Alfredo. Amigos, bienvenidos a la fiesta grande de esta conferencia premier con ADAPE. Hoy los aztecas reciben a Tectoluca en una situación que se definirá en un solo partido. El que gane, punto, va a la siguiente ronda que serían las semifinales. Y bueno, cualquiera de los dos ya tiene rival. Así es, antes que nada amigos, pues una disculpa. Esta transmisión obviamente es en vivo, por ahí tuvimos un pequeño altercado ahí con la luz. Pero ya estamos aquí para llevarle los detalles de este partido. ¿Pero qué les parece si antes comenzamos platicando un poco de lo que fue hace 8 días el mismo partido? Los mismos equipos se enfrentaban. Los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla recibían al Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Un partido que a diferencia del primero, fue un poco más abierto Jesús. Así es, el partido pues azteca lo dominó pues desde una situación, desde el primer cuarto empezaron teniendo el control. Como tú mencionas, en el partido ayer en la congeladora, aztecas y Toluca eran un ir y venir. O sea, uno le pegaba, el otro le contestaba y al final se terminó definiendo. Pero bueno, a ver qué tal le salen las cosas a Toluca y aztecas. Recordarles, Toluca en esta temporada nunca le ha podido ganar aztecas. Así es, es la tercera ocasión que se encuentran. Como bien lo comentabas Jesús, es la segunda, bueno dos veces ha ganado el equipo de Eric Fischer. Y bueno, vamos a ver esta tercera que ya es la importante. Obviamente no vamos a ver al Toluca de hace 8 días. No vamos a ver un Toluca en el que se juega todo por el todo. Hace 8 días tenía a lo mejor un colchoncito de que ya estaba un poco, bueno ya estaba en los playoffs casi asegurado. Entonces no había tanto problema. Ese día es muy distinto, amigos. Este día el equipo de Toluca no tiene de otra. Tiene que ganar o perder. Así el equipo verde es ganar o perder. O ganas o te vas de esta temporada. O matas o mueres. Es matar o morir. No hay de otra Jesús. Así es, el primer lugar de la conferencia contra el número 8 en tabla de posiciones. Y bueno, Alfredo, ¿qué te parece si rápidamente comparamos por jugadores de cómo quedó en la temporada? Sí, la temporada regular. Por ahí el equipo de Aztecas fue la mejor ofensiva total. Fue el número 1. La ofensiva por pase también el equipo Azteca fue el mejor. Contrario, en ofensiva por tierra fue el número 8. Fue el peor de la temporada de los clasificados a los playoffs, Jesús. Así es, Aztecas no está muy acostumbrado a jugar por tierra. No se acomoda tanto. Y bueno, desde un principio Norman Kontla se entendió con los receptores. Entonces, Eric Fischer pues prefirió tomar ese perfil con el que se acomodan más. Cosa diferente a otras temporadas donde Eric Fischer ocupaba mucho más al caballito de batalla. Como le dicen sus compañeros a Samuel Wong. También por ahí a James Potempa los ocupaba mucho, recordemos, en temporadas anteriores. Esta temporada, de la mano de Norman Kontla, de JC Madin, de Olvera, de muchos receptores, el juego aéreo le ha resultado bastante efectivo al equipo verde. Y es por eso que está en el número 1 de ofensivas por pase. También por ahí la defensiva total es la número 8. También ha sido la que ha recibido más puntos. Bueno, la que le han avanzado más también. Y el talón de Aquiles de Aztecas, amigos, son los castigos. Tiene 89 castigos y en toda la temporada perdió alrededor de 971 yardas solamente en castigos. Vamos a ver cómo el equipo verde y Eric Fischer logran manejar esa disciplina, esos castigos, que a la larga pues pueden perjudicarte. Así es. No confiarse porque en ciertos momentos le han costado en otras temporadas a este equipo. También decirles que en la cantidad de balones recuperados, Aztecas es de los mejores. Y bueno, ahí te va un dato de Toluca. Borregos, Toluca es la peor defensiva por tierra. Entonces, Aztecas no maneja el avance por tierra y Toluca no se sabe defender por tierra. Entonces, también puede que se den cambios. Y bueno, Alfredo, continúa. Así es, pues jugadores importantes a seguir de los dos equipos. Pues Norman Contla queda como el número uno, el coreback número uno en yardas por pase. Está empatado con Gustavo García. Los dos corebacks de los Aztecas son los mejores corebacks en yardas por pase. Por ahí también está Samuel Wong en el número ocho en yardas por tierra. Robin González, el número tres. Jean-Claude Madín quedó como el segundo mejor receptor en la liga. Leopoldo Lara, el noveno. Entonces, hay jugadores muy importantes a seguir por parte del equipo verde. También por parte del equipo de Toluca. Jesús, ¿a quién hay que estar pendientes durante este partido? Así es, hay varios jugadores que sí destaca. Jaime Sedano, que es el coreback, pues también ha hecho lo propio. Tiene buen número y bueno, es uno de los que estará pendiente el coach Eric Fischer. Pues bueno amigos, todo listo. Hubo un pequeño retraso debido a situaciones ajenas tanto a los equipos como organización y todo. Pero ya estamos listos en el Templo del Dolor para llevarles a ustedes la transmisión de estos cuartos de final de la Liga Premier de Conadep. Yo como cada ocho días mando cámaras y micrófonos con mis compañeros allá hasta el Templo del Dolor. Nos vemos en el medio tiempo. Gracias Alfredo, victoria, bienvenidos amigos al Templo del Dolor. Este partido súper emocionante que nos espera el día de hoy. Un partido ganar o morir. Va a ser Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla contra el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Quienes sí nos visitaron la semana pasada. Antes de seguir con otras cosas, quiero darle la bienvenida rápidamente a mi compañero Héctor Láser. Héctor, ¿qué tal el día de hoy? Hola Rebe amigos que nos siguen a través de este bootlap. Efectivamente, matar o morir. Si ganas, avanzas. Si pierdes, te vas a tu casa con el nada deseable perder en cuartos de final. Tercer partido de la temporada, como ya mencionaron en la previa entre estos dos equipos. Y sobre todo una espinita mayor que Aztecas fue eliminado allá en Toluca en cuartos de final de la temporada pasada. Así que un partido importante para estos ambos equipos. Igual quiero darte la bienvenida a ti, Rodrigo Jiménez. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Aquí, perfecto. Empezando esta transmisión para Tebudlap, ya vemos cómo se define el volado. En este momento vendrá el equipo de Aztecas a patear. El equipo de Toluca gana el volado y decide recibir. Entonces, el equipo de Aztecas vendrá con la primera ofensiva para el segundo tiempo. Exactamente. Eso podría beneficiar de gran manera a la escuadra verde. Así que, bueno, van a entrar los equipos especiales. Alejandro Góngora dentro del terreno de juego va a dar la patada de inicio de este partido. Mientras tanto, vamos a hablar un poquito de qué se podría esperar de este partido. Sabemos que la semana pasada Toluca visita al Templo del Dolor, pierde en el Templo del Dolor. Y hoy, en cuartos de final, como número 8 rankeado de la Liga Conadeip, 2013, tiene que regresar a jugar contra Aztecas en la Universidad de las Américas Puebla. Así es, 35 de 16 quedó el marcador hace apenas 8 días acá en el Templo del Dolor. Un partido muy diferente al que veremos hoy, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque Jaime Erick Sedano, el coreback titular de Borreos Toluca, se lesiona en el segundo periodo de la pierna. No parecía algo tan grave, pero el entrenador Horacio García decide dejarlo en la banca, entra su suplente, que tuvo una actuación 2-2, digamos. No fue tan buena, no fue mala, pero se notaba fuera de ritmo con sus receptores, el suplente José Manuel Fernández. Y también Aztecas inició con Gustavo García en lugar de Norman Contla. Creo sinceramente hoy que veremos a Contla y veremos a Sedano como coreback titulares. Me parece que sí, exactamente Héctor, lo que mencionabas. José Manuel Fernández, pases muy rápidos, con una velocidad extrema que realmente los jugadores no estaban listos para recibir esos balones. Ya se siente la emoción en el Templo del Dolor. Ya están los equipos especiales y viene Alejandro Góngora con la patada de inicio. Este partido de ganar o morir, ninguna otra opción para estos equipos. Quien se encuentran en semifinales, ya sabemos quién va a ser. Me parece que es el Semel que viene al Templo del Dolor la próxima semana, Héctor. En caso de que gane Aztecas, efectivamente, Borregos Semayer le pega a Borregos Puebla en el Cráter Azul, acá en, muy cerca acá del Templo del Dolor, en la Universidad, bueno, perdón, en el Campus de Puebla de Tecno Monterrey. Ganando el partido, ahorita les digo exactamente el dato, amigos, fue 39 puntos a 24. Y en caso de Toluca ganar, iría a visitar al Tecno Monterrey en la Sultana del Norte. Así que juego difícil para Toluca en caso de que tenga que ir hasta Monterrey. Viene la primera oportunidad desde la yarda 25. El movimiento del jugador número 20. Viene Sedano, le entrega por el centro. Se va a topar con Luciano Valdés. Perdónenme, José Miguel García era el que hacía el tacleo ahí rápidamente. Pérdida de yardas, era segunda oportunidad. 11 por avanzar para los de Toluca. Y vemos cómo los lineeros defensivos, los backers también, se cierran rápidamente, evitando la mayor ganancia de este número 6, Sergio David Salinas. Y bueno, bastante, de hecho acaba perdiendo una llave en ese acarreo del equipo de Toluca. Formación escopeta trips del lado derecho. Para Sedano. Y en el movimiento nuevamente del número 20. Sedano buscando a su receptor, suelta el pase rápido, es completo. Los aztecas ya estaban listos para derribar a este número 18. Manuel Ignacio Martínez, el receptor de primer año. Será tercera oportunidad y cinco por avanzar. Esos pases cortos que vimos a la ofensión de Toluca la semana pasada, van a ejecutar bastante, bastante bien con cualquiera de sus dos corebacks. Porque el azteca está un poco más preocupado en la zona profunda, porque tienen que detener a Osvaldo Rodríguez, al mismo Omar Antonio García. Un buen cuerpo de receptores que también presenta el equipo del TEC Toluca. Rápidas las jugadas que va a estar sacando este día Toluca. Debido a la velocidad que tienen los corners y los safeties de aztecas, van a buscar los pases cortos, me parece, compañeros. Será tercera oportunidad, cinco por avanzar, formación escopeta y gemelos de ambos lados. Nuevamente el pase, se le acaba el tiempo. Será capturado Sedano. Y cinco yardas para atrás, cuarta oportunidad. Y largo por avanzar, así que entran los equipos especiales. Excelente jugada defensiva por parte de Ricardo Montañez. Sí, de hecho, también por parte del número nueve, David Chávez, que, bueno, en lugar de llegar por el lado donde está viendo el coreback, llega por el lado ciego, le alcanza a dar un manotazo y ahí es donde pierde el control. Y ya después llega Ricardo Montañez para efectuar la taqueta. Así que, Aztecas colapsó rápidamente. La bolsa de protección no le dio tiempo a Sedano de buscar a sus receptores. Estaba más preocupado por lo que sucedía a su alrededor. Y Aztecas al menos hace el trabajo en la primera serie. Así que, marcando territorio, los Aztecas en el Templo del Dolor, una patada malísima. La que acaba de hacer el número 32 de Borregos Toluca, José Luis Flores. Este corredor de la escuadra blanca. Y excelente posición de campo, la que tendrán los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla en la yarda 48 del terreno de los Borregos. Sí, un calcetinazo que, bueno, yo creo que varias personas, varios jugadores mismos pueden hacer una mejor patada, un mejor desempeño. Pero, bueno, en ese momento confiaron en Luis Flores, que, bueno, deja al equipo de Aztecas a la altura de la yarda 48. Y el aire es un factor considerado en este partido. Está corriendo a favor de Aztecas. Formación escopeta. Norman Contla dentro del terreno del juego. Gemelos de ambos lados rápidamente. Norman Contla conecta con Robin González. Cinco yarditas de ganancia. Así que, segunda oportunidad. Y cinco por avanzar. Y Héctor, hablando del aire, en la semana hizo mucho viento en el Templo del Dolor. El Templo del Dolor está cubierto de lonas. Y las lonas, con la presión del aire, tumbaron ciertas rejas. Es que muy fuerte el aire, realmente, el que se ha vivido en Puebla este día. Nuevamente, Norman Contla. Trips del lado derecho. Bien, el pase rápido. Robin González, incompleto. Segunda oportunidad, las mismas por avanzar. Sí, un pase un tanto corto para Robin González. Que, bueno, está haciendo el corte hacia adentro. Y vemos cómo ya intenta estirar el brazo. Pero en ningún momento iba a llegar. Iba muy rápido y muy fuerte ese pase. Me da la impresión que Robin no esperaba que la jugada fuera con él. Porque se tardó mucho en voltear. Ya cuando volteó el balón, lo teníamos encima y no lo pudo recibir. Formación en Bunch. Del lado derecho. Tercera oportunidad. Y seis por avanzar para Norman Contla. Quien se le acaba el tiempo va a soltar el pase completo con Robin González. Va a aprovechar los bloqueos de Sebastián Olvera. Sigue vivo Robin González. Lo taclean a la altura de la yarda. Veintiséis. Y primera oportunidad para los aztecas. Hemos visto muy poco el desempeño. Bueno, este tipo de desempeño. O también que ya que tiene el balón el receptor, da un pasito para atrás. Se quita los defensivos y empieza a correr para el otro lado. En este momento Robin González lo hace excelente. Y se puede recuperar ahí cuatro yardas más. Para el caso de los aztecas. Así que primera oportunidad desde la yarda 27 del terreno de los de Toluca. Son trips del lado derecho. Viene el play action. Parecía la entrega con Jimmy Potempa. Sin embargo, era Norman Contla el que la hacía personal. Estacleado inmediatamente. Suelta el ovoide. Sin embargo, ya era una bola muerta. Será segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Norman Contla realmente que no se caracteriza por correr tanto el balón. Gustavo García, el coreback suplente esta tarde es mucho más ágil en ese sentido. Pero una jugada de opción que vio que los linebackers se guían al corredor. Decidió hacer la personal. Ganó par de yarditas. Va a ser segunda y ocho. Trips del lado derecho para Norman Contla formación escopeta. Suficiente tiempo conecta con Jimmy Potempa. Quien sigue hasta la altura de la yarda. Diez, primera oportunidad para los aztecas. Pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Tendremos que esperar. Y por la zona seguramente arriba, amigos, va a ser un sujetando en contra de aztecas. Acá hay las señales. No, es un foul personal. Todavía peor. Quince horas de castigo de donde salió la jugada anterior. Aztecas, en lugar de tener primera y gol en la yarda. Diez, ya tocando la puerta, ya cerca de los primeros puntos del partido. Van de regreso. Van prácticamente al medio campo. Un error costosísimo. Como decían en la previa, perdón, Alfredo y Jesús. Los castigos le han costado mucho a Aztecas esta temporada. Exactamente, el talón de Aquiles es los castigos para los de Cholula. Así que, segunda oportunidad y larguísimo por avanzar. Va a ser Bonch del lado izquierdo para Norman Contla. La formación escopeta. Cambia un poco la jugada. Se cambia de lado. Jimmy Potempa viene. Norman Contla con suficiente tiempo. Suelta el pase. Interceptado. Interceptado por el número 39. Quien sigue vivo aprovecha los bloqueos. Sale toda la ofensiva a defender. Buscaba al número 19, Humberto Noriega. Sin embargo, una doble cobertura es lo que permite esta intercepción por parte de los de Toluca. Sí, de hecho vemos cómo Diego Avendaño es quien se mete en la trayectoria del balón entre Norman Contla y Humberto Noriega. Creo que Norman Contla nunca ve a este jugador. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se le queda viendo a Humberto Noriega. Lanza el pase un tanto arriesgado. Sí, pero hemos visto cómo los receptores de Aztecas han bajado balones más difíciles. Pero en este momento la cobertura del defensivo fue bastante buena. Dos jugadas importantes por parte de Aztecas. Primero y 10. Era primera y gol. Castigo. 15 yardas para atrás. Intercepción. Falta de concentración por parte de los Aztecas. En este primer drive ofensivo importantísimo. Esos errores pueden definir el partido, Héctor. Sí, sin duda alguna, Rebe, porque como decíamos ya tenías puntos, pero el castigo te atrasa todo tu avance de la serie ofensiva que pintaba bastante bien. Y como decías también tú, Rodrigo, el pase si se equivoca a Norman Contla. Norman Contla que en los dos partidos de temporada regular no jugó contra Toluca. Quien había iniciado esos juegos fue Gustavo García. Ya sabemos que Eric Fischer no se tienta mucho el corazón. Y si siguen los errores de Contla seguramente veremos al 17. Igualmente eso me preocupa un poquito. Para ser honesta, será segunda oportunidad. 13 por avanzar. Viene Sedano. Suficiente tiempo. Suelta el pase. Un bombazo. Va a ser incompleto. Excelente protección por parte de Juan Manuel Márquez. Sedano buscaba al número 18. Manuel Ignacio Martínez. Será un pase incompleto. Y tercera oportunidad. Las mismas 13 yardas por avanzar. Un poquito corto. No sé qué opinan ustedes, Dorreve, Rodrigo. Un poquito corto se quedó ese balón. Si lo lanza más hacia la banda de Toluca. Hubiera tenido más opción el receptor de conseguir una gran ganancia. Va a ser tercera y larguísimas 13 para los borreros Toluca. Que es ofensiva. Al menos en las pocas huas que llevamos de este partido. Pues como que no se ha echado a andar bastante bien. Me parece que Sedano se equivoca un poco dentro de la bolsa de protección, Héctor. Se detiene un momento. Justo cuando ve que puede soltar el pase. Lo suelta. Pero ya no tiene el ritmo. Ya no tiene la fortaleza del paso que siempre dan los corebacks para agarrar un poco de más impulso. No le da tiempo de hacer eso. Y creo que eso tiene que ver el movimiento de Sedano. No fue tan bueno dentro de la bolsa de protección. Mientras un intento de pase pantalla con el receptor número 3, Omar Antonio García. Es cuarta oportunidad para Borreos Toluca. Y siguiendo con tu punto, Revisi. Tal vez yo creo que a Sedano le afecta un poco su lesión en la pierna. Está un poco preocupado de no querer recibir golpes. Entonces se mueve antes de tiempo. No estaría haciendo los movimientos que haría normalmente cuando estuviera en plenitud de condiciones. Sí, un tanto precipitado. Buscando más nervioso, más que nada. Buscando pases largos. Y bueno, ya que tiene una zona corta, lanza el pase. Pero bueno, a su equipo no le resulta efectivo. Vendrá José Luis Flores con la patada. Una mejor que la pasada. Sin embargo, si la recibe Pepe Arriola va a aprovechar. Y llega a la altura de la yarda 38. Sin embargo, parecía ser castigo. Lo jala de las sombreras por la parte de atrás. No vuelan los pañuelos. Así que desde la yarda 39 del terreno de los aztecas vendrá la ofensiva de los de Cholula. Creo que no marcan el castigo, Revisi. Porque jala el jersey en lugar de las sombreras. Entonces nada más hay con eso. Eso no es castigo. Jalar el jersey no es ningún castigo. Entonces aztecas, la segunda ofensiva sigue en el control de la ofensiva de los de Cholula. Veremos si ajustaron algo. Si hicieron los primeros movimientos de ajedrez acá en la técnica entre Eric Fischer y Horacio García. Y esa jugada defensiva que parecía levantar el momentum de Toluca no da frutos. Viene Norman Contla. Suficiente tiempo. Suelta el pase. Buscaba Sebastián Olvera muy alto. El pase. Aguas ahí. Norman Contla. Una doble cobertura con Sebastián Olvera. Casi interceptado. Pudo haber sido por el número 9. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Sí. Bueno, como decía Rebe, el pase fue muy forzado. Casi la doble cobertura. Pero estaban sujetando a Carlos Sebastián Olvera. Bueno, vemos qué indica. Efectivamente sujetando en contra de los borregos Toluca. Hacer primer 10 automático para aztecas. Y recordemos que si eres, bueno, defensive back o defensivo. Tienes 5 yardas para golpear básicamente al receptor. No lo puedes tocar a partir de esas 5 yardas. Primera oportunidad desde la yarda. 49 para los aztecas. Viene la entrega con Jimmy Potempo. Era un play action. Robin González. Pase completo. Sigue vivo. Robin González. Pierde el oboide. Pero ya marca el oficial que había salido del terreno de juego. Así que segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar. La diosa Fortuna sonrió un poco a aztecas en esta jugada. ¿Por qué? Porque ese balón agarra un jugador de Toluca. Tenía mucho espacio para regresar aztecas con un poco de suerte. Vaya, también se necesita para ganar los playos. ¿Por qué no? Segunda oportunidad. 7 yardas por avanzar. Discúlpenme. Será Norman Contla. Suelta el pase completo con Sebastián Olvera. Quien será capturado automáticamente por José Luis Granados. Será tercera oportunidad debido al máximo avance. Segunda oportunidad y una yardita por avanzar. Tercera, perdón. En este momento no me sorprendería si el coach Eric Fischer manda un acarreo con Samuel Wong. Samuel Wong que es su running back más fuerte en este momento. Hay un offside. Por parte del número 56 de los aztecas. Es Martiniano Valdés Davis. 5 yardas. 5 yardas para atrás por parte de los aztecas. Será tercera oportunidad. Ahora sí, 6 yardas por avanzar. Un poco más larga ya esa tercera oportunidad para aztecas. Y otra vez los benditos castigos. Si digo una cosa más, me corran acá. Es castigos que pueden terminar echando a perder una ofensiva una vez más. En Monterrey se vio rompieron completamente el ritmo del partido. Viene Norman Contla. Suelta el pase rápido. Es completo con Sebastián Olvera que se tiene que aventar hacia su hombro interno para poder capturar ese balón que venía muy abajo. Es cuarta oportunidad. Y menos de una yarda. Y conocemos al señor Eric Fischer. Se la juega. Claro que sí. Está en la yarda 42 del terreno de los borregos. De hecho, me gustaría ver de vez en cuando al equipo de aztecas en formación I. ¿Por qué? Porque es más fácil correr en formación I ya que tienes toda la protección de tus líneas, de tus wings y todavía de tu ala cerrada. Cosa que, bueno, el equipo de aztecas no lo ha hecho desde hace bastante tiempo. Sí, de hecho, yo no recuerdo ni una sola jugada en la temporada, Rodrigo, que ya han salido bajo centro los de Cholula. No, utilizan mucho la formación en T cuando están en zona de gol. Pero desde la escopeta. Desde la escopeta. Y no hemos visto en verdad la formación en I. Están las cadenas dentro del terreno del juego. Pueden ver ahí, menos de una yarda es lo que le falta a aztecas para el primero y diez. Así que, cuarta oportunidad y pulgaditas. Lo que necesitan los de Cholula para la ganancia del primero y diez. Sí, otra vez, un coreback sneak en una formación I. Sería mucho más fácil recorrer estas tres, cuatro pulgadas que te quedan en frente para conseguir el primero y diez. Pero sabemos que el coach Eric Fischer no, bueno, no ha trabajado la formación I. Entonces vendrá otra vez desde formación escopeta y probablemente le entregue el balón a Samuel Gón. Sí, efectivamente, Samuel Gón, que es el que está ahí acompañando a Norman Contra en el backfield. Entonces están tratando de acomodar las cadenas de los oficiales, ahí atrasando un poco el desarrollo del partido. Ya hay tiempo dentro. Ya viene una importante cuarta oportunidad porque aztecas, si no la hace deja Toluca en muy buena posición de campo. Exactamente, así que desde formación escopeta trips del lado derecho para Norman Contra. Samuel Gón a su lado, es cuarta oportunidad y pulgadas no va a ser jugada por tierra. Viene el pase, es incompleto. Salía Samuel Gón a hacer el bloqueo. Norman Contra buscaba a Robin González, es un pase bateado incompleto y vendrá la primera oportunidad desde la yarda 42-41 de su propio terreno de juego, quedando siete minutos en este primer cuarto, Héctor y Rodrigo. Un partido totalmente diferente, al menos estos primeros ocho minutos de juego a los que vimos en la temporada regular. Las ofensivas no caminan, las ofensivas no carburan. Azteca se ha equivocado mucho ya dentro del territorio de Borregos. Borregos no ha hecho siquiera una primera oportunidad, no ha conseguido un primer y diez. No creo que las defensas aguanten todo este ritmo, pero el partido ha sido muy diferente. Partido de playoff que suelen decir que las defensas son las que ganan los campeonatos. Y no lo dudaría, el día de hoy la defensa hasta el momento ha detenido completamente a los de Toluca. Viene nuevamente Sedano, la entrega con el número uno, era un play-action, la hace personal Sedano. Un avance de cuatro yarditas, era segunda oportunidad, seis por avanzar y no era play-action. Era una ofensiva, una optativa. Era optativa, disculpa. Que vieron una vez más que el corredor es el que, bueno, el corredor atrae a todos los linebackers y los defensivos, Sedano nos queda con el balón. Pero vimos una vez más muy dudoso, con mucho nervio al golpe. Vio que venía uno de Aztecas y decidió desplomarse en el suelo Jaime Sedano. Parece que no está totalmente entero el corredor número cinco de los de Toluca. Y se ve que Aztecas hizo su estudio porque Jesús Axel Valderrama, el número 21 con quien hizo el engaño, tuvo muchos acarreos la semana pasada. Por eso directamente se jalaron con él y dejaron prácticamente a Sedano solo. Viene Sedano nuevamente, suelta un bombazo hacia arriba, zona de nadie va a salir del lado de la banca de los Borregos. Era el número tres, Omar Antonio García, el receptor a quien buscaba. Será tercera oportunidad, las mismas por avanzar, quedando seis minutos con 13 segundos en el primer cuarto. La serie ofensiva pasada Borreos, Toluca hizo un pase pantalla con el receptor. Acá trataban de aprovechar eso mismo, trataban de que la defensa Azteca se comiera ese engaño y que un receptor pasara por atrás y consiguiera el pase largo en la banda. Nada más que sí, Sedano lo voló bastante, bastante gacho, como por diez yardas. Estaba más cerca el camarógrafo de nosotros, Miguel, de recibirla que cualquier jugador de Toluca. Viene la formación escopeta, Trips del lado izquierdo para Sedano. Tercera oportunidad y cinco, suficiente tiempo, suelta el pase, es completo. Va a ser cuarta oportunidad y me voy a tener que esperar, pero va a ser una yarda si no es que menos. Vamos a ver si Toluca se la juega y se ponen igual de agresivos que los Aztecas. Yo me la jugaría. Sí, en este momento no tienes nada que perder, el marcador va igual. Y bueno, sabes que tus running backs son fuertes, igual que los running backs del equipo de Aztecas. Todo depende en este momento de la decisión del coach Horacio García. Sí, me parece que si van a ir por ella, meten hasta un jugador de línea ofensiva adicional al número 50, Marco Mánica. Y vamos al número 21 del corredor, Axel Valderrama. Igual a Emilio Fernández, que sale normalmente de la formación Wildcat, tal vez sería una opción para los de Toluca. Y me parece que es la Wildcat porque no veo a Sedano dentro del terreno del juego. Y es exactamente la Wildcat, va a ser detenido. Fue demasiado obvio a la ofensiva de Toluca, demasiado obvio, poniendo ahí al número 32, José Luis Flores. Les cantaron, vamos a hacer un Wildcat, por favor deténgannos. Es primera oportunidad en la yarda 50 para los de Cholula. Sí, de hecho vemos como los linebackers del equipo de Aztecas, en lugar de entrar derecho, simplemente le dan la vuelta a la línea ofensiva de Toluca y es por eso que pueden detener a este jugador. Sí, aprovechando su velocidad de los linebackers externos de Aztecas, hace esa captura. De veremos si Aztecas ya aprovecha, ha estado muy buena posición de campo todo el juego y no hay puntos todavía. Norman contra de entrega con Jimmy Potempa, rompe la línea de golpeo, sigue Jimmy Potempa. Hasta la altura de la yarda 35, consiguiendo el primero y 10. ¿Sabes qué manera de romper tacleo? Sacar gente así como, podríamos decirle la bomba. O sea, como que donde se planta todo el mundo sale volando hacia su alrededor, pero él sale intacto. Y también comentaron en el estudio que la defensa de Toluca es la peor vía terrestre, tal vez puedas explotar eso. Nuevamente Jimmy Potempa, una ganancia de alrededor de 5 yardas. Bastante buena ganancia por parte de Jimmy Potempa después del acarreo anterior. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa, Rebe? Como Aztecas saca 4 receptores, meten al defensivo Níquel, que es el quinto profundo normalmente, o hasta el Daim, que es el sexto, y no tienen tanto peso en la línea de golpeo. Aztecas podrá aprovechar los huecos que se generen ahí. Segunda oportunidad, 6 por avanzar, Norman Contla, suficiente tiempo tiene ahí. Apolo Lara, es un pase completo, sale a la altura de la yarda, 6, ya primero y gol para los verdes. Muy buena técnica de recepción por parte de Apolo Lara, que bueno, ya que tiene el balón, planta los dos pies. Sabemos que en el fútbol americano colegial solo es necesario uno, en la NFL sí son los dos, pero de todas formas planta los dos, se da cuenta que tiene la posición del balón, y ya después recibe el golpeo que lo acaban sacando del campo. Y un pase corto, el que lanzaba a Norman Contla, nuevamente Polo tiene que regresar por él, viene la entrega con Samuel Wong, sigue moviendo los pies, cae a la altura de la yarda, 2, segunda oportunidad, vuelan los pañuelos. Al final de la jugada, alguien hizo alguna actitud antideportiva, un fútbol personal al final de la jugada. Veremos qué nos indica el referee central del partido, Jorge Armando Rodríguez, del Colegio de Árbitros de Fútbol Americano del Distrito Federal. Nos indica favor personal en bola muerta en contra de Azteca, los castigos. Se están disparando en el pie solo los aztecas. Lamentable, lamentable. En Monterrey, vamos a ser sinceros, en Monterrey, hablaron mucho de que los árbitros eran muy estrictos, que en el norte se arbitrea de una manera muy diferente a cómo se arbitrea aquí. Y allá le puedes echar la culpa a quien tú quieras, puedes decir que es diferente, pero en este momento el que está cometiendo los errores no es el árbitro, sino la mera concentración de los aztecas. En Monterrey, 290 yardas de castigo. De hecho, la ofensiva tuvo 298, casi lo mismo. Así no se puede, sinceramente así no se puede. Viene Norman Contla, segunda oportunidad, hasta la yarda 19. Trips, Bunch, Bunch del lado derecho para Norman Contla. Suficiente tiempo, suelta el pase, conecta con Samuel Wong, quien sigue vivo y nuevamente va a ser tercera oportunidad en la yarda 6. Tercera oportunidad y gol, 3 minutos con 23 segundos. Dejando a la azteca, ya una tercera y algo manejable en cuestión de yardas, porque si hubiera sido tercera y 19, Toluca hubiera mandado la protección toda la zona de dotación, no hubiera pasado nada acá, pues todavía hasta decidirte buscar un acarreo, tratar de sacar de balanza la defensa de Toluca. Ahora Trips del lado izquierdo, viene el play action completo con Jaycee Madin. Sigue corriendo Jaycee Madin, lo capturan por las piernas. Pérdida de yardas para los aztecas, excelente jugada defensiva por parte del número 26. Es Roberto Brito, el córner por parte de los de Toluca, el que detiene a Jaycee Madin, será cuarta oportunidad desde la yarda 9. Y también este número 26, Roberto Brito, que ya sabe que Jaycee Madin te puede arrastrar, en lugar de taclarlo a la altura de la cintura, se va directo a los pies, ¿para qué? Para que me arrastrame, ¿para qué? Así le doy tiempo a otro jugador de que llegue a taclar. Norman Contla Trips del lado derecho, cuarta oportunidad y nueve es esta. O se entrega el balón. Tiene suficiente tiempo Norman, sigue corriendo, va a soltar el pase completo con Polo Lara. Dentro de la zona de anotación, Polo Lara quien hacía una trayectoria in y luego tuvo que volver a salir, se le llama pivot, bueno, eso es lo que lo llama el coach stop, el coach de receptores. Así que seis puntos más, seis puntos, los primeros seis puntos para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, quedando dos minutos con 16 segundos en el primer cuarto. Sí, de hecho vemos cómo al momento que va rolando Norman Contla, señala a Polo Lara y le dice, regrésate, que ahí te ve el pase, justo ahí se lo puso, bueno, de hecho se lo puso a los números. Entonces seis puntos para el equipo de aztecas, siete en este momento con la patada de Gabriela Mavisca. Quien es bruscamente golpeado. De hecho ya voló el pañuelo Rebe Rodrigo, va a ser 15 ardas que van a provocar que aztecas paté de ayer a 50, del Ecuador el terreno de juego. Y aprovechando este tiempo vamos rápidamente con nuestro compañero Luis Pedret, que se encuentra a nivel de cancha para ver qué es lo que él alcanzó a ver. Gracias Torre. Y aparecen los primeros puntos en el partido por parte del equipo local. A base de una defensiva dominante por parte de los aztecas se vienen los primeros puntos. Los mexiquenses no obstante tienen muy presentes la victoria del año pasado en postemporada y quieren repetirla este año. El scout por otro lado ha sido bastante, bastante bueno, pero los aztecas han sabido confrontar esto de la mejor manera. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los mexiquenses en este primer touchdown. Gracias Torre, regresamos con ustedes. Muchas gracias Luis Pedret por ese apunte. Quiero mandar saludos porque me gustó el comentario. Dice Yvette Villarreal Valdez desde Cancún que no, que Jimmy Potempo es como Mario Bros con las estrellitas. Muy bien. Mientras tanto la repetición, Norman Contla, suficiente tiempo rolando hacia su lado derecho, suelta el pase ahí, Polo Lara dentro de la zona de anotación. Seis puntos para los aztecas, los primeros seis puntos. Después la patada de Gabriela Mavisca que se efectiva. Siete puntos para los aztecas, Héctor. Sobre todo lo que decía Rodrigo, realmente era una jugada rota porque era de un pase rápido que no se pudo hacer Contla, inteligente, sale de la bolsa de protección. Una patada corta por parte de los aztecas, sin embargo no suficientemente corta. La captura rápidamente el número cuatro, Irving Fierro. Sin embargo, no le dio tiempo de avanzar. Buena jugada, podríamos decirlo. No están en la yarda 25 como normalmente después de la patada de Alejandro Góngora. Exacto, pateando en la yarda 50, Góngora le iba a mandar, yo creo que al periférico, con la fuerza de la pierna que tiene. Acá tratas de hacer una patada flotada que tal vez un lineero ofensivo, un lineback, la tenga que filiar a ver si tienes buenas manos. Acá lo hizo muy bien, como dices, Irving Fierro y Toluca se la yarda 20 en lugar de la 25. Y retomando el punto una vez más para acabarlo del touchdown, Conte es el que le dice después de que se rompe la jugada, muévete para el otro lado, que ahí estás libre y ahí te va el pase. Exactamente buena comunicación, la que existe ahí entre el coleback de Aztecas y el número uno de los de Cholula. Viene Sedano con suficiente tiempo, el número 32 conecta, sigue vivo y avanza hasta conseguir el primero y diez. Se van a mover las cadenas, buena jugada ofensiva por parte de los de Toluca. Un pase pantalla que les da apenas su primer primero y diez del partido de los borreos Toluca. Cuando quedan dos minutos nada más de este primer periodo, mucho tiempo se tardaron en hacer algo los de Toluca. Pero bueno, ahí van, tienen que responder los puntos porque sabemos la explosividad, la fuerza que tiene la ofensiva de los de Cholula. Toluca tiene que responder punto a punto. Desde la yarda 31 viene la formación escopeta. Sedano, gemelos de ambos lados. La lectura de la defensiva. Tiene suficiente tiempo, saca el balón nuevamente con el número 10. Qué manera de bajar el balón con una sola mano. El número 18 sigue corriendo, ve en la yarda 40, en la 30. Se encuentra ahí con los safeties de Aztecas que lo detienen. En la yarda 26 y qué manera de recibir ese balón con una sola mano. El señor Manuel Ignacio Martínez. Se vio un poco lento al correr en lo personal, pero bueno, llegó hasta la yarda 26. 43 yardas en la ganancia para los borregos Toluca. Ya por primera vez pisan el terreno de Aztecas cuando estamos con minuto 10 en este primer periodo. Como les decíamos, tratando de empatar luego luego el marcador porque saben, Aztecas, su ofensiva muy poderosa, sobre todo en casa, les va a meter muchos puntos y ellos tienen que contestar. Bueno, y también si él se vio lento, la defensiva se vio lentísima al bajar para detener a Manuel Ignacio Martínez. Viene Sedano nuevamente, el pase pantalla con el número 21. Está libre completamente hasta la yarda 5, primero y gol para los de Toluca. Les decía que era una amenaza este señor Jesús Axel Valderrama, corredor 98 kilos y 1,88 de altura. Muy extraño ver en un corredor. Sí, de hecho, podría tener hasta el cuerpo de un tight end. O de un lazo lineero ofensivo, le falta un poco más de peso, pero está grande el angelito. Digámoslo así. Así que primero y gol desde la yarda 5, muy buen drive ofensivo por parte de los de Toluca. Y desde ahí vendrá Sedano. Quedando 19 segundos en el reloj formación. Por abajo el centro, entrega con el número 6 que entra caminando a la zona de anotación. Sergio David Salinas le entrega, aprovecha los espacios que le produce su línea ofensiva. Y con esto entra a la zona de anotación. Son 6 puntos para los de Toluca y tenemos partido, señores. De por sí lo teníamos, pero ya está más vivo. 9 segundos lo que queda de este primer cuarto. Y se está emparejando el marcador. Sí, de hecho, vemos cómo entra completamente solo. La línea ofensiva de Aztecas es completamente detenida, bloqueada por la línea ofensiva. Y de hecho, vemos también cómo el fullback entra justo en donde entra este jugador. Y hace protección a un linebacker. Pero personalmente no vi a quién. Pero sí detiene muy bien al linebacker para que este jugador, para que Sergio David Salinas, entre completamente solo. Tuvieron que poner puntos en el marcador los Aztecas para que los de Toluca revivieran. La patada es buena. Así que se iguala el marcador 7 a 7. Vamos a ir a un enlace en cancha con mi compañero Luis Pedret. Luis, vamos contigo. Y por reacciones como las que nos demuestra la banca de Toluca, es por lo que estos partidos son tan importantes. Hubo una explosión de emociones al ver que los mexiquenses daban una respuesta rápida y sin duda vinieron a ganar el partido. El scout y la preparación de los, tanto de los jugadores como de la estrategia del juego de hoy, es evidente. Así que, bueno, quizás hoy no veremos una paliza por parte de los Aztecas como normalmente estamos acostumbrados. Hoy veremos un partido de postemporada parejo. Gracias, Torre. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Luis Pedret. Sí, efectivamente podríamos tener un excelente partido. Yo le preguntaba a los jugadores en la semana, ¿cómo se sienten? ¿Nerviosos? Me decían, ¿de qué? Y yo, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Confiado? No, para nada. Sabemos lo que tenemos que hacer. No me siento nervioso. No estoy confiado. Simplemente tenemos que llegar a demostrar lo que hemos hecho toda la temporada. Viene el regreso de patada por parte del número 49 de los Aztecas. Él es Osvaldo Sumalacarregui. Lo logré, por fin, decir su nombre súper bien. Sí, nada más, te traerás 10 partidos, Rebe, pero qué bueno que ya lo lograste. Hasta la yarda 24 llega Aztecas. Van a ser un sujetando. Creo que de Humberto Noriega 10 yardas más para atrás. Los pañuelos siguen lloviendo acá en el Templo del Dolor. Y como, retomando lo que decías de los jugadores, Rebe, una cosa, el exceso de confianza creo que es el peor vicio que podría tener Aztecas. ¿Por qué? Porque Toluca, sinceramente, para mí, después de Monterrey, era el equipo que yo no quería ver en la postemporada, ni siquiera el Texel. Entonces, mientras vemos acá, nos indican un bloqueo por la espalda en contra de Aztecas. Y en bola muerta un foul personal en contra de Borregos Toluca. Se van a declinar. Y parece que va a ser el primer 10 para los Aztecas. Bueno, ¿seguimos con tu punto? Bueno, el exceso de confianza puede ser lo peor. Toluca es un muy buen equipo. Clasificó como número 8 con 4 ganados, 5 perdidos. Pero es un muy buen equipo de fútbol americano. Mejor que varios que están clasificados arriba de él. Desgraciadamente le tocó jugar en el grupo de independencia con los borregos Monterrey, con borregos SEM, con Aztecas. Entonces, eso es lo que significa su récord. No es que sea un equipo peor que vaya con todo respeto Ciudad o el Tex Puebla. Y de hecho, sí, es el último rankeado para esta postemporada. Pero es la mejor segunda ofensiva de toda la liga. A mí me pareció bastante mal la manera de clasificar. O sea, seamos conscientes también y no hay que engañarnos. Con todo respeto a toda la gente que ve el fútbol americano, no hay que engañarnos. Explíquenme, segundo lugar Tex Puebla. Tercer lugar tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey, el día que quiera aplasta al Tex Puebla. El día que quiera. No me parece justo que nos mintamos de esa manera poniendo al número dos. En Puebla viene el pase larguísimo por parte de Norman Contra. Conecta con Jaycee Madin. Llega a la altura de la yarda. 48. Será primera oportunidad para los aztecas. Regreso a mi punto. Me parece bastante penoso la forma en la que se clasificó porque no se van a tener semifinales de buena calidad. Le va a tocar a Monterrey, con todo respeto, a un equipo de Tijuana, por ejemplo. Que no estoy diciendo que no es un equipo bueno, que tenga futuro, que pueda seguir creciendo. Pero no es el chiste de una semifinal. El chiste de una semifinal es encontrarse, por ejemplo, Aztecas contra Toluca. Eso es una semifinal. Que lleguen los cuatro mejores. Trataron de hacer como que más parejos, de darle oportunidad a los equipos de los otros grupos a recibir en playoff y que ahí pudieran dar la sorpresa. Pero sí, desgraciadamente sacrifica la calidad realmente en ese sentido. Porque siendo sincero, yo creo que los cinco mejores equipos de la CONADIP estaban en el grupo Independencia. Y uno no pasó a playoff, que era el Tex Santa Fe, que el Tex Santa Fe fue contra un par de equipos del grupo Revolución y les ganó. Entonces, en ese sentido sí comparo totalmente contigo, Ré, pero fueron las reglas que se establecieron desde el inicio y todos juegan con esas. Sí, no hay que respetarlas. No hay de otra. No es como que se movieron al final para favorecer a unos y no a otros. La verdad, se jugó justo. No es la manera de hacerlo. La verdad, me parece una estrategia bastante mala. No es la manera que nos gustaría. Claro. No creo que se vea la calidad de fútbol en playoff que se tiene que ver bien en Norman Cotla. Conecta con Robin González, que consigue alrededor de dos yarditas. Igualmente, por ejemplo, vamos a pensar esto. Primer lugar, Aztecas. Veamos la dificultad. Cuartos de final, Toluca. Semifinal, Sem. ¿Toca Madera? Toca Madera. Tercer lugar, Monterrey. Contra la Nahuac o Mexicali. En semifinal, hazme el favor. Bueno, viene Norman Cotla nuevamente. Segunda oportunidad. Tiene suficiente tiempo. Un bombacito que buscaba a Robin González. Sin embargo, la tira ya zona de nadie. Será tercera oportunidad. Siete por avanzar. Sí, retoma, no es lo que sigues diciendo, Rebe. En primer lugar, que en teoría deben tocar los rivales más fáciles de su camino. No, le va a tocar el camino muy, pero muy difícil en comparación al de Borreos Monterrey. Que van a estar sentados en su casa viendo este partido. Saludos a todos los borrejes, cómo no. Y vamos a analizar esto. Va a jugar la semifinal con uno de Tijuana. Después de jugar... Ayer jugó contra Tec Puebla. No, Tec Ciudad. Tec Ciudad, ok. Jugó contra Tec Ciudad. Así que dos rivales bastante fáciles. ¿Cómo van a llegar golpeados los de Monterrey a comparación de los aztecas al partido contra Monterrey? Que es un equipo grande, fuerte y con mucho poderío. El pase completo con Robin González. Primero y diez para los aztecas. Así es, sino el desgaste de aztecas va a ser 489.512 veces mayor que el de Monterrey. O sea, realmente aztecas no tuvo ninguna ventaja por quedar primero en la tabla. Y Monterrey, hayan hecho lo que hayan hecho en el último partido contra el Texem, que por eso quedan en tercer lugar, les tocó un camino más fácil. Y eso demuestra lo mal que fue planeado todo esto de los playoffs. Dejemos ese tema un poquito atrás. ¡Viene Jimmy Potempa! ¡Rebasalazón! ¡Rebasal! Las cadenas del primero y diez mucho más parecía que se iba. Me ganó la emoción. Se dieron cuenta que me ganó la emoción. Hasta la yarda seis, primero y gol para los aztecas. No es cierto. Hasta la yarda nueve, primero y gol para los aztecas. Excelente acarreo por parte de Jimmy Potempa. Sí, de hecho veíamos cómo Norman Contra hace el engaño que va a hacer un pase del flat con Rodrigo Ruiz. Pero le acaba entregando ahí el balón a Jimmy Potempa, que bueno, dobla la esquina y consigue 20 yardas. Formación escopeta nuevamente al entrega con Jimmy Potempa, quien sigue peleando. Chocada ahí contra la barrera de blancos y verdes. Hace un spin tratando de aprovechar la energía que traía. Sin embargo, será detenido por el jersey. Sí, Juan Carlos Romero, el línea defensivo número 8 de Toluca. Quería intercambiar playeras antes del final del partido. Es el número 8, ahí sujetó a Jimmy Potempa. Aparte de que este angelito, Juan Carlos Romero, pesa 125 kilos. Y el pobre Jimmy Potempa nada más pesa 85.6 y le saca un montón de kilos al jugador azteca. Segunda oportunidad y gol desde la yarda seis. Bonchi del lado derecho busca a Jaycee Madín. Jaycee Madín, completo el pase. Jaycee Madín dentro de la zona de anotación. Ya lo conocen, Jaycee Madín, dándose una vuelta de la victoria para festejar este touchdown. Seis puntos más para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, quien se vieron bien en este drive ofensivo, la verdad. Sí, de hecho, bueno, esta fase de anotación lo hemos visto en 50 ocasiones más. Que es, sí, Jaycee Madín sale corriendo, vuela al corne y eso tiene que hablarlo con Norman Contra. Si me ves solo, pues vuela el corne, yo lo agarro, no hay problema. ¿Sabes qué pasaba mucho ahí, Rodrigo? El profundo de Borregos Toluca le dio como siete aras de colchón a Jaycee Madín. Y Jaycee Madín, que es un jugador que mide aproximadamente metro ochenta y ocho más sus brazos, se pone de frente y en lo que regresa el corne del espacio que le dio ya lo tenía. Y aparte los corneos suelen ser más pequeños. Y el pase que todavía tenía que cruzar a Jaycee Madín para batearlo, imposible defender ese pase de esa forma. Esos pases se defienden chocando desde la línea de golpeo, sacando la ruta rápido al receptor. No lo hizo Toluca y bueno, Azteca retoma la ventaja. Ya son siete de ventaja para los de Eric Fischer. Quiero mandar un saludo rápidamente a todos mis compañeros de Cantera Fox Sports quienes están siguiendo esta transmisión. Un saludo a todos ustedes. Vamos a ir con mi compañero Luis Pedret que está en el terreno de juego con el apunte de este touchdown. Sigue un poco lesionado. Tuvo un fuerte golpe en el cuello por el cual lo siguen evaluando. Gracias Luis Pedret. Disculpen un problema técnico que tuvo ahí la conexión del inalámbrico con la consola. Ya viene Alejandro Góngora. La patada bastante alta. Alejandro Góngora ya sabemos que eso lo caracteriza. Sin embargo, va a haber regreso de patada por parte del número 32. Un pitch con el número 13. No les resultó, no les resultó esta jugada, pero realmente emocionante esta jugada. Colegial, fútbol colegial. Sí, de hecho, la última parecida que vimos que resultó... Repetición Toluca. Ah, bueno, mientras tanto vemos la repetición del touchdown de Toluca. Ahí, como les digo, entra el wing completamente solo y le abre el espacio ahí a su running back, el número 6, Sergio Dorit Salinas. Regresemos, por favor, a este regreso de patada muy emocionante. Ese swing que pocas veces lo hemos visto funcionar. La última vez fue en el 2007, si no me equivoco, en un partido de The Boys State contra Oklahoma. Que si no sabe de ese partido de fútbol americano, véalo. Porque ese tendría que ser como la biblia del fútbol americano. Sí, es un partido espectacular. Pero sí, acá Toluca trató de sacar una jugada sorpresa y los sorprendidos son ellos que salen de Ciudad de la 9. Viene Sedano, formación escopeta. No se van a pegar al librito, suelta el pase, es pase completo con el número 14. ¿Quién pierde el balón? Pierde el balón, será recuperado por el número 74. De su propio equipo lo vuelve a perder. Parece que lo recupera Aztecas, tendremos que esperar a ver. Manolo Márquez. Manolo Márquez recupera este balón, será balón de los Aztecas. Qué lástima por parte de los de Toluca. Pase completo, era un excelente pase. Recepción por parte de Osvaldo Rodríguez. Con el golpe del córner, suelta el balón, lo trata de recuperar. El número 74, Rodrigo Vázquez, lo vuelve a perder y ahí lo recupera Manolo Márquez. Sí, de hecho creo que Osvaldo Rodríguez está más preocupado por el golpe que va a recibir en las piernas que a fijarse en dónde viene el safety, que es en cuanto le pega el safety, ahí es donde suelta el balón. Y después se viene ofensivo, el número 74 de Toluca, que es Rodrigo Vázquez. Tenía el balón ya recuperado, pero cuando se hace la montaña humana, ahí lo pierde. Viene Norman Contla, gemelos del lado derecho, conecta con Robin González, quien trata de hacer cortes suficientes para acercarse. Vendrá el primero y gol para los Aztecas desde la yarda 8 del terreno de los de Toluca y tocando la puerta nuevamente los verdes. Y a ver si no, Toluca recuerda esta jugada de Osvaldo Rodríguez en el desarrollo del partido, porque tenía la opción de empatar el partido y acá dejaron a Aztecas ya casi con tres puntos, cuando menos en la bolsa. Y ya el partido de dos posiciones cambia las circunstancias total y completamente. Nuestra toma desde la Y, viene Norman Contla suficiente tiempo. Parece que le van a llegar, sin embargo, logra quitarse al jugador, la hace personal, Norman Contla. Sale, sale, parecía, parecía que se extendía suficiente, sin embargo, un poquito antes, yo diría pulgadas, me atrevería a decir, para el touchdown, Norman Contla se vio bastante bien, se tardó un poquito en decidir, sin embargo, se quita muy bien ese tacleo que venía por parte del linebacker. Sí, de hecho, bueno, los linebackers son un tanto más pesados, menos ágiles que los coverbacks. En este momento vemos como Norman Contla, da un pasito para atrás, se quita ahí al linebacker y empieza a correr hacia adelante. Formación en T, Norman Contla, viene la entrega con Jimmy Potempa, quien se queda corto. La van a marcar, la van a marcar, touchdown, desde mi opinión, se queda corto, parecía que hacía down antes, pero la marca el oficial de la banca del lado derecho, así que seis puntos más para los aztecas. Puestos por el famosísimo y el Mario Bros, ¿o cómo quedamos que lo íbamos a decir? Sí, Mario Bros con estrellitas, ¿o cómo era? El Mario Bros con estrellitas entra a la zona de anotación después de un fuerte golpe, que le da el impulso para entrar realmente. Yo lo había visto realmente que había caído en la yarda uno, los oficiales dijeron que no, y recordarles, amigos, acá en el fútbol americano colegial de nuestro país, no hay repetición instantánea, la decisión es la que hay en el campo, y ya es touchdown de aztecas, el extra me avisca es bueno, hay un poco complicado, pero bueno, ya son 21 para Luz Verdes. Tal vez lo que vio el referee fue que, exacto, que estiró el brazo Jimmy Potempa para romper el plano, cosa que nosotros desde aquí arriba no vimos. Sí, porque aparte Jimmy Potempa ni festeja el touchdown, sinceramente, como que ya estaba parando para ir a la reunión otra vez para sacar la tercera oportunidad, mientras acá en la pantalla vemos el touchdown a Jace y Madina, y lo vemos totalmente solo, la marca estaba muy lejos por parte del número 19, el profundo Carlos Fernando Espinosa, un touchdown muy fácil, y ya retomando lo de Potempa, o sea, Potempa no creía que estaba en la zona de anotación, pero bueno, aztecas no va a decir que no me dé los seis puntos, se quedan conformes, 21-7, y Toluca va a tener que apretar un poco más las tuercas. Y nadie, nadie más lo cuestiona, 11 minutos con 34 segundos, 21 para la Universidad de las Américas Puebla, 7 para el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, vamos a ir a un enlace en cancha con mi compañero Luis Pedret. Luis, vamos contigo. Gracias Torre, el tercer touchdown de los aztecas cae por parte de errores, tanto de los equipos especiales como de la ofensiva, cada vez se empieza a ver más la presión sobre los jugadores, y mucha, mucha molestia sobre los coaches, esencial esta ofensiva para Toluca si quiere seguir con oportunidades de ganar este partido. Gracias Torre, regresamos con ustedes. Gracias Luis Pedret, viene la patada por parte de Alejandro Bóngora, sale por atrás del touchdown, así que desde la yarda 25, la ofensiva de los de Toluca, quien se han visto un poco más ágiles, desde que empieza el segundo tiempo, pero en este momento fue una situación realmente inoportuna para ellos en todos los sentidos. Sí, un cambio de posición muy importante, estamos viendo acá el touchdown, me parece que iba la repetición del touchdown de Jimmy Potempo, por ahí seguimos viendo la reunión, ahora sí parece que ya finalmente, a ver a Jimmy Potempo, ahí ven que gira, y según yo su hombro cae en la yarda 1, pero bueno, 6 puntos para Aztecas, y me pareció muy interesante lo que dijo Luis Pedret, error de equipos especiales, sí, porque quedan encajonados por tratar de sacar una jugada fantasmagórica, medio exótica, y salen de la yarda 8, y después en la siguiente la ofensiva pierde el balón. Sí, se vieron muy presionados, viene Sedano, suelta el pase largo, buscando al número 3, era un pase incompleto, Perico Ramírez, le van a marcar interferencia defensiva, este jugador, Omar Antonio García, es el que recibe la interferencia, parece ser que los aztecas serán castigados, van a ser 15 para los de Toluca y primero y 10 automático. A mi parecer esto no era interferencia, ya que los dos jugadores venían viendo todo el tiempo el balón, y bueno, la mayoría de las veces el córner viene forcejeando con el receptor, más que nada para sentir en dónde está, pero todo el tiempo viendo el balón. Perdón, perdón. Igual como la pueden marcar, no la marcan muchas veces los oficiales, o sea, una jugada al filo de la navaja realmente. Desde la yarda 40 será primera oportunidad para Toluca, formación escopeta viene la entrega con el número 32, que será automáticamente capturado por Ricardo Montañez. Así que pérdida de yardas, será segunda oportunidad y 11 por avanzar. Excelente lectura defensiva. Así es, y evitando la mayor ganancia por parte de Sergio Salinas, en ese acarreo una segunda oportunidad y largo para Borreros Toluca, que no tiene que desesperarse, todavía, o sea, ya está en 14 puntos de ventaja, sí, pero sigue ejecutando tu plan de juegos lo que estudiaste toda la semana, sigue haciéndolo, no trates de hacer lo que quieras, no trates de forzar la situación, todavía hay mucho, pero mucho tiempo en este partido. La formación escopeta trips del lado izquierdo para Sedano será segunda oportunidad y 11 por avanzar, va a soltar el pase con el número 28. Aldo Alejandro Narváez, quien completa este pase, sin embargo, no tiene gran ganancia de yarda, bajan muy rápido los córners por parte de Aztecas. Será tercera oportunidad, las mismas, las mismas 11 yardas por avanzar. Sí, de hecho vemos cómo hace el engaño que va a hacer una jugada personal, y después lanza el pase a la zona de flat y es el número 3 de Aztecas, Juan Manuel Márquez, quien detecta esto, corre todo el tiempo hacia la línea de golpeo donde estaba este jugador, lo detiene otra vez en donde se quedó la línea de golpeo, que es una yarda atrás del primero y diez. Importante, tercera oportunidad para Toluca, formación escopeta. Trips del lado derecho, rola Sedano hacia su lado derecho, suelta el pase, será un pase incompleto. Omar Antonio García, completamente, solo un poquito arriba el balón, pero me parece que le dio miedo que estaban tantos defensivas cerca de él, parecía que tenía control total sobre ese oboide. Y esa tercera oportunidad, que era muy importante, la desperdician, viene cuarta, las mismas 11, Rodrigo. Sí, de hecho ya había hecho lo difícil, bajar el balón es lo más difícil, ya lo único que tienes que hacer es la canastita, para tener el balón, quedarte con la posesión del balón y ya puedes caer. En este momento ya había hecho lo difícil, simplemente al momento de querer agarrar el balón se le va la onda, y bueno, en este momento es tercera, cuarta y once. Una buena patada por parte de José Luis Flores, el regreso de Pepe Arriola, quien sale a la altura de la yarda 26, se lleva un buen golpe al salir, y desde ahí el primero y diez para los aztecas, quedando nueve minutos con 40 segundos de este segundo cuarto. Como decía Rodrigo, sobre todo la parte de la recepción, le pone las manos bien, pero al tratar de bajar el balón rápido, como dice Ré, tal vez por un poco de nervio, miedo, como quieran llamarle, ahí es donde la baja mal, y ahí es donde se complica la situación, y Toluca que hubiera tenido primero y diez en territorio azteca, ahora tiene que, su defensiva, ponerse las pilas, porque ya un tocho es aún más de aztecas, y ya la ventaja ya sería algo considerable. Norman Contla dentro del terreno en el juego, gemelos de ambos lados, suficiente tiempo conecta con Polo Lara, una ganancia de cinco yardas, para los de Cholula será segunda oportunidad, y cinco por avanzar. Otra vez el equipo de aztecas haciendo los pases rápidos, creo que yo es un tipo de estrategia, ¿por qué? Porque haces pases rápidos dos, tres jugadas, para la cuarta mandas un pase largo, ¿por qué? Porque toda la defensiva está en zona corta. Sí, ya está preocupada por lo que has hecho en los pases cortos, y ahí puedes buscar a Jason Madino, al mismo Polo Lara en un pase largo. Bonch de la derecha para Norman, contra la entrega con Jimmy Potempa. Una ganancia de alrededor de cuatro yarditas. La estrellita de Mario Bros, tercera oportunidad y uno por avanzar. Seguramente veremos otro acarreo por la vía de Jimmy Potempa, o de Samuel Wong, de aztecas, para conseguir esa yardita, nada más que lo que les hace falta. Es bastante poco lo que dice aztecas para mantener esta defensiva viva, cuando quedan ocho minutos cincuenta en el segundo periodo. Nuevamente la formación escopete, tercera oportunidad y menos de una yarda por avanzar, gemelos de ambos lados. Conecta con Robin González, quien sale a la altura de la yarda, treinta y nueve, consigue el primero y diez, quedando ocho minutos con treinta y cinco segundos en el segundo cuarto. Un pase corto a la zona del flat de Robin González. No había nadie de Toluca ahí cerca, ¿por qué? Porque dos receptores de los verdes en el bonch salen a territorio profundo, jalan la marca total y completamente, y Robin González se asegura de atraer el balón. Entonces ahí vemos una manta dedicada seguramente al número nueve, David Chávez Leal, que suele pintarse como el guasón. Viene Norman Contla, mientras tanto a los árbitros se les olvidó cambiar el dado. Excelente recepción por parte de Sebastián Olvera. Se para emocionadísimo. Llega a la altura de la yarda, yarda cuarenta y cinco del terreno de los borregos. Y ahora sí ya cambiaron el dado. Seguía en tercera oportunidad. Yarda cuarenta y seis. Sí, de hecho Sebastián Olvera que baja el pase un tanto alto, pero en el momento que lo baja, sabe que viene el golpeo, se hace bolita y en ese momento cae. Y protege bien el balón, que le hubiera dolido más soltar ese balón que el impacto. Formación escopeta, gemelos de ambos lados. Viene el bombazo. Buscaba a Jaycee Madín. ¡Qué falta de comunicación! El número... Dieciséis. Diecinueve. Diecinueve. Carlos Fernando Espinosa es el que hace esta intercepción. Muy mala lectura por parte... No voy a decir mala lectura porque Jaycee Madín ahí estaba. Sin embargo, mala comunicación. En los últimos tres segundos, cuando soltó el pase, mala comunicación interceptada. Sí, sin lugar a dudas porque Jaycee Madín me da la impresión que corre un poste y Norman esperaba que corriera un fly, una trayectoria totalmente recta, una confusión y una gran intercepción por parte del número diecinueve, como dice Rebe Carlos Fernando Espinosa, que tiene que brincar, estirarse cuál largo es y bajar el balón y no soltarlo con el terreno de juego. Normalmente los esquineros no tienen tan buenas manos, pero acá sí lo consiguieron. No venía tan fácil ese balón exactamente. Ya es la segunda intercepción por parte de Norman. Contra suelta un bombazo. Manolo Márquez casi la intercepta. Buscaba el ovoide al igual que el número dieciocho, Manuel Ignacio Martínez. Será segunda oportunidad las mismas diez por avanzar desde el lugar de la intercepción, que es la yarda diez. Sí, y de hecho Manolo Márquez que viene todo el tiempo pegado al jugador que está bloqueando y al momento que ve el pase, se brinca, bate ese balón y bueno, por ahí nos llega un comentario que Manolo Márquez está jugando como como el de Brando González, jugador de hace unos ayeres por parte del equipo de Aztecas, pero... Saludos a Brando que vive en Cancún, si no me equivoco. No sé, sufre el pobre. Pero capaz yo estoy equivocada, pero Brando no era strong safety o algo así. No, era corner. Era corner, muy bien. No sé. Ok. Viene la jugada, el acarreo por el centro por parte de los de Toluca, con un avance de cuatro yarditas. Será tercera oportunidad. Seis por avanzar. Veremos qué decide el coach Horacio García. ¿En qué sentido? Estás en zona comprometida todavía. Necesitas seis yardas, necesitas llegar al yarda veinte. El acarreo se les ha cerrado, pero los pases también están un poco fuera de foco. Jaime Sedano, tiene que tener mucho cuidado de no entregarle el balón a Aztecas acá una vez más. Vendrá Sedano en una formación escopeta, gemelos de ambos lados. Tercera oportunidad desde la yarda dieciséis. Catorce. Desde la yarda catorce. Viene Sedano. Tiene suficiente tiempo. Va a soltar el pase a la zona de los linebackers. Y parece que Manolo Márquez la intercepta. El oficial dice que es incompleto, que tocó el pasto antes de que pudiera completamente tener posesión sobre el balón. De todas maneras, será cuarta oportunidad y entregan el ovoide los de Toluca. Sí, y si eso hubiera sido una intercepción, apaguen las luces, nos vamos de aquí. ¿Por qué? Porque se lanza de la tercera cuerda. Como portero, tal vez, no sé, como center field. Hay muchas analogías de deporte que acarre. Rebeca Alanda no puede con la risa de tanta tarugada que estamos diciendo, Rodrigo. Pero sí, vaya, te entiendo, yo te entiendo, Rodrigo. Sí, sí, se lanza completamente estirado, jala el balón con las yemas de los dedos y al momento de caer, bueno, el balón toque el piso, entonces se vuelve paso incompleto. Viene la patada, es una patada muy alta, no tiene la distancia necesaria, la va a recibir Pepe Arriola en la yarda. Treinta y cinco, rompe tacleos. Pepe Arriola llega a la altura de la yarda. Cuarenta y seis, desde ahí la primera ofensiva de los aztecas, quedando seis minutos con treinta y cuatro segundos. Primera jugada ofensiva de este drive para los de Cholula. Sí, de hecho veíamos como varios jugadores de Toluca se quejaban con el árbitro, con Jorge Armando Rodríguez, porque había un especie de golpeo en bola muerta. Al final de cuentas, esto no lo acaban marcando los oficiales, entonces vendrá en este momento la primera oportunidad desde la yarda cuarenta y seis del terreno de aztecas. Trips del lado izquierdo para Norman Contla. Viene la entrega con el caballito de batalla. Quien sigue vivo pierde el casco, el número veinticuatro por parte de Toluca, José Luis Granados. Un buen avance por parte de Samuel Wong, alrededor de cinco yardas, exactamente será segunda oportunidad y cinco por avanzar. Ahí viene en sus pantallas amigos a Pit Polesna, que el guardia izquierdo de aztecas, un poco con problemas para incorporarse. Los golpes hay en las trincheras, en la línea de golpeos son bastante fuertes. Ahí salió un tanto sacudido, pero se mantiene en el emparriado de Cholula. Desde la yarda cuarenta y nueve del terreno ya de los de Toluca vendrán Norman Contla. Trips del lado izquierdo. Samuel Wong conecta con Robin González. Robin González trata de obtener un poco de más yardaje. Parece ser que consigue el primero y diez. Efectivamente se mueven las cadenas. Seis minutos en este segundo cuarto. Sí, de hecho, Robin González, que ya que tiene la recepción, voltea a ver hacia todos los lados para ver dónde hay menos jugadores de Toluca, para ver si puede ganar un poco más de yardas. Acaba corriendo todo el tiempo hacia el lado izquierdo y es taclado justo pasando la yarda del primer y diez. La primera oportunidad. Desde la yarda cuarenta y cuatro viene Norman Contla, gemelos de ambos lados. Norman Contla tiene que moverse dentro de la bolsa de protección. Conecta con Humberto Noriega, quien tiene una ganancia de dos yarditas. El número diecinueve de los aztecas. Gran historia la de Humberto Noriega. Una serie de cambios la que ha tenido dentro del equipo cholulteca. Sí, efectivamente, que inició como coreback realmente. Malas actuaciones. Después aprovechamos cualidades físicas, lo mandan de a la cerrada. De hecho, ayer nos lo encontrábamos cuando estábamos cenando ahí unos tacos por acá. Rodrigo ahí estaba también hincándole el diente a unos tacos. Trips del lado izquierdo. Norman Contla, formación, escopeta. Es segunda oportunidad. Seis por avanzar. Tiene que correr por su vida. Va a soltar un bombazo que parece un calcetinazo. Lo va a recibir Rodrigo Ruiz dentro de la zona de anotación. Dentro de la zona de anotación entra Rodrigo Ruiz. Dentro, entra. Muy bien, Rebeca. Por eso, por eso. Por eso. Bueno, Rodrigo Ruiz, buena recepción, buena comunicación. Un pase bastante dudoso ahí por parte de Norman Contla. Sin embargo, comete, comete el objetivo. Seis puntos más para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. De hecho, a mi parecer, fue un error de Norman Contla. Muy arriesgado. Sí, sí, sí. Ya tenía a dos jugadores. Tiene el brazo estirado. Y estos jugadores saben que, o sea, pegándole el brazo, simplemente va a soltar el balón o va a salir un palomazo muerto de pase. Entonces, un tanto arriesgado. Y bueno, ya que está volando todo el tiempo el balón, se encuentra ahí a Rodrigo Ruiz. Que bueno, ya que tiene el balón, dice, bueno, recorro dos yardas. Consigo un touchdown más. ¿Sabes qué pasó? Cuando iba rolando Norman Contla, ahí es cuando se da cuenta que Rodrigo Ruiz venía cruzando todo el campo y que ya le había ganado por par de pasos a su marca. Entonces, sí, la verdad, decide. Cuestiones de segundo, fracciones de segundo decide. Pues va el pase largo. Y afortunadamente, ¿cómo dices? Ave María. Básicamente. Y de hecho, por fracciones de segundo, no llegan los defensivos a chocarlo, como decía Rodrigo. Pero bueno, le funcionó al número 15 azteca esta anotación. Ya son 28 para los verdes, 7 para la visita. Vamos a ir con Luis Pedretti una vez más. Hay un enlace en cancha. Cae la cuarta anotación para los aztecas que pone bastante, bastante la situación para los visitantes que cada vez está viendo cómo decae más su ánimo, cómo decae más el ánimo tanto de jugadores como de coaches. Entonces, empiezan a conformarse con el resultado. Y por otro lado, los aztecas siguen exigiendo más puntos, siguen exigiendo más perfección hasta el final del último cuarto. Van a seguir buscando los más puntos posibles y la defensiva más dominante aún. Gracias, Torres. Regresamos con ustedes. Gracias, Luis Pedretti. Viene una excelente patada por parte de Alejandro Góngora. Va a ser una recepción libre dentro de la zona de anotación. Desde la yarda 25 vienen los borregos. Y tengo que observar que el punto extra de hace un ratito lo metió Alejandro Góngora. Ya no entró Gabriela Mavizca. No sé si fue por el golpe. Sin embargo, a pesar de ese golpe, después volvió a hacer una patada. Tal vez cambios sin razón. Lo que está haciendo Eric Fischer tiene muy buenos pateadores. La escuadra de los aztecas. Vendrá Sedano. Le entrega por el centro. Una ganancia alrededor de cuatro yarditas para los de Toluca. No puedo alcanzar a ver quién es el que acarreaba ese balón. Era el número seis. Gracias, Rodrigo. Sergio David Salinas. Mientras tanto, la repetición. Vean a Norman Contla, su lado ciego. Y ahí va lo que decíamos. Ahí cuando va corriendo, se da cuenta que en el fondo va solo Rodrigo Ruiz. Y se dice, ¿cómo no? Ahí va el pase. A pesar de que lo planchan entre los jugadores de Toluca, ahí ven a Rodrigo Ruiz. Ave María. Solo, solo realmente. Y consigue un touchdown complicado. Sí, una decisión muy rara de Contla, pero funcionó. Y si funciona... Pues adelante. Cuatro minutos con 16 segundos. Lo que queda del segundo cuarto. Ya está la segunda oportunidad. Dentro del terreno de juego viene Sedano. Suelta el pase con su corredor número 21. Este jugador grandísimo recibe un golpe. En las cañas, por decirlo de forma vulgar. Muy inteligente Manolo Márquez. Porque sabe que de frente, tratando de taclar arriba, lo va a arrastrar al derrama. Entonces va abajo. Yo de hecho creo que fue más tobillera que otra cosa la taclada. Y impide el primero. Y es, va a ser tercera oportunidad. Y poco más de una yarda para los de Toluca. Tienen que conseguir esta primera oportunidad. Porque no creo que el coach de Toluca se juegue una cuarta oportunidad en la yarda 39 de su propio terreno de juego. Pero debería considerarlo. Porque vas 21 puntos abajo en el marcador. Y ya el tiempo empieza a ser un factor. Y sobre todo porque Azteca recibe la segunda mitad. Viene el acarreo por el centro. Van a conseguir el primero y diez. El número 23. Emilio Fernández es el autor de este primero y diez. A Emilio Fernández que generalmente lo veíamos como el corredor en la Wildcat. Que recibió el centro directo. Pero acá le entrega el balón del Corvac Sedano. Primero y diez para los jugadores del coach Horacio García Ponte. Que ya está abajo en el marcador. Están urgidos de punto los mexiquenses. Desde la yarda 42. Formación. Escopeta. Viene el play action con el número 6. Viene Sedano. Va a soltar un pase. Muy largo. Buscaba a su jugador número 47. Maximiliano Carrera. El tight end. Sin embargo un pase muy largo. Me parecía que estaba más cerca Emanuel Cerna de interceptar ese pase. A Maximiliano Carrera de hacer una recepción. No, de hecho creo que Jaime Sedano piensa que su tight end es un wide receiver más. Que corre como todos sus demás receptores. Entonces por eso le manda el pase larguísimo. Que bueno, este jugador nunca lo puede agarrar. Le falló el toque y mucho a Sedano la verdad en ese pase. Porque lo tenía relativamente abierto. Pero sí lo voló como por diez yardas. Tiene la reversible por parte del número 13. ¿Quién la sigue haciendo personal? Sigue vivo. Lo van a sacar a la altura de la yarda 40. Estas jugadas especiales que tiene el equipo de Toluca. Hacen estos partidos muy emocionantes. Por eso me gusta narrar estos partidos. Viene la reversible por parte del número 13. Alexis Daniel Garduño. Y gana unas 20 yarditas más después de que le entrega el balón Sedano. Y sacando todas las jugadas que pueden del libro los pupilos de Toluca. Porque ya ponen toda la carne en el asador. Porque saben que ya están muy abajo en el marcador. Que a su temporada si sigue así este resultado. Le queda poco más de dos cuartos de vida. Realmente tienen que tratar de conseguir yardas y puntos como sea. Y si la reversible funciona vaya adelante también una vez más. La semana pasada sacaron una jugada muy buena que parecía de acarreo. Y acabó siendo un pase a la zona de poste que les puso puntos en el marcador. Era el número 32 quien trataba de obtener la mayor ganancia de yardas. José Luis Flores. Sin embargo será capturado rápidamente. Parece Sebastián Elizalde. Será segunda oportunidad. Ocho por avanzar para los de Toluca. Sí, Sebastián Elizalde que de hecho detecta muy rápido que viene el acarreo. Por parte de este jugador número 32. José Luis Flores. Y lo detiene justo a la altura de las tablas otra vez. Pero en ese momento deja de avanzar. Y en ese momento acaba la jugada. Viene el movimiento. Formación escopeta completo. El pase con el número 18. Capturado rápidamente. Por Guillermo Calderón. El número 78. Cederá a tercera oportunidad. Apenas dos yarditas de ganancia. Así que tercera y seis. Por avanzar para los de Toluca. Era Manuel Ignacio Martínez el receptor de esa jugada. Un tiempo fuera sobre el emparrillado acá de la Universidad de las Américas Puebla. Recordarles amigos también que a nuestros patrocinadores. Gator y Telcel que sin el apoyo de ellos no podemos llevar a cabo esta transmisión. Y ya retomando el fútbol americano. Ha hecho muchos pases pantalla. Ya sea con el corredor o con los receptores Borreos Toluca. También para darle opción a Sedano de hacerse rápido del balón. Porque cuando tiene que leer la defensiva de Aztecas. Ver quién carga o no. Se ha visto muy nervioso. Y sí siento que le está pesando mucho a Rodrigo su lesión. Sí, de hecho vemos como casi no da los pasos hacia atrás. Normalmente cuando un coreback sale de formación escopeta. Da entre 3 y 5 pasos hacia atrás para plantarse y después lanzar el pase. En este momento Jaime Eriks Sedano está dando 2, tal vez 3 pasos. Y lanza el pase rápido. Como decía Héctor, para otra vez no intentar un pase largo. Y que no le lleguen a pegar más que nada. Exactamente. Y bueno, decíamos, se lesionó la semana pasada acá en el Templo del Dolor. Pero desde el juego ayer en la congeladora en la semana 5. Ya se les notaba problemas para caminar. Me da impresión que es la lesión en la rodilla o en el tobillo izquierdo. No está del todo sano. Bueno, no le ha estado toda la temporada. Y eso le ha afectado el desempeño a Toluca. Como lo vimos, quedaron 4 o 5 en la temporada regular. Y hoy acá en el Templo del Dolor ya van abajo por 21. Vendrá Sedano en una formación escopeta. Tercer oportunidad y 6. Un minuto con 30 segundos. Sedano suelta el pase largo con el número 18. Es un pase incompleto. Estaba prácticamente solo. Le había comido la espalda a Manolo Márquez. Que en el momento en que se da cuenta lo alcanza por velocidad. Pero ya se le había ido. Y midió muy mal el balón, el receptor de los borreos Toluca. El número 18, Manolo Ignacio Martínez. Y si no me equivoco es el mismo que hace rato un pase largo. Tira, Rodrigo. Sí, y en este momento es cuando ya tenemos que aplicar el tradicional. Y famosísimo. No, bueno. Eran 6 puntos para Toluca. Si la recibe, volvían al partido. Y pues no. Simplemente no. Será cuarta oportunidad y se la van a jugar. Es cuarta oportunidad. Y 6, importante cuarta oportunidad. Y sí, efectivamente el coach se ve bastante apresurado. Está tomando estos riesgos. Me parece muy razonable. Viene el pase largo con el número 21. Estaba prácticamente solo, solo, solo. Se queda a dos yarditas de la zona de anotación. Este jugador, lo hemos mencionado, Valderrama, un 88. Parece ser que le come la espalda ahí a David Chávez Leal. No se lo esperaba. Y se acerca al primero y gol a dos yarditas de poner puntos en el marcador. Esto es normal. ¿Por qué? Porque un linebacker siempre va a ser un poco más lento que un running back o un receptor. En este caso fue el running back. Y ahí fue donde le comieron la espalda. Pero al final él es quien hace la teclada. Viene la jugada. Pase. Solo, solo. El número 14. Osvaldo Ramón Rodríguez. Sedano rolaba hacia su lado derecho. Parece que Rodríguez estaba en el centro prácticamente solo. Salió por un lado de la línea ofensiva. Ataca hacia el centro y ahí es donde está completamente solo. Seis puntos para los de Toluca. Y se pone bueno este partido. Ya se acercan un poquito más a cerrar ese marcador. 13 para los azules. 28 para los verdes. Una confusión en este pase de Sedano a su receptor Martínez. Alguien de Aztecas no siguió al 14. Porque estaba totalmente solo dentro de la zona de notación. Pensaba que era una jugada diferente. Entonces vemos el extra Rodrigo Sarmiento que es bueno. Ahí la toma de la Y que tantos hemos estado presumiendo en estos últimos partidos. Y sí, Borrego regresa al partido realmente. Recordar, Aztecas va a recibir la primera posición de la segunda mitad. Pero ya 14 puntos. Con que tu defensa logre parar Aztecas una vez. Y otro touch down. Y el partido ahí sigue. Ahí seguirá emocionante. Pero bueno, vamos a ir rápidamente con nuestro compañero. No, al parecer no. Al parecer no vamos a ir con Luis Pedret. Y bueno, 14 puntos. 53 segundos quedan, amigos, en este segundo periodo. Aztecas no creo que quieran arriesgar con tan poco tiempo. Tendremos que ver. Se ha mencionado un equipo muy, muy agresivo por parte de Aztecas. Posiblemente sean todas por tierra. Para qué aseguras tienes, para qué arriesgas. Tienes buenos corredores. Y tú recibes. Capaz si te ponen un punto más. Tú recibes. Quedan 53 segundos en el reloj. No hay necesidad. No hay necesidad. Viene la patada por parte del número 89 de los borregos. Este señor es Rodrigo Saramiento. Una patada bastante tendida. Pero va a haber un regreso de patada por parte de Manolo Márquez. Quien ataca hacia el lado contrario del flujo. Será capturado bruscamente. Parecía que lo jalaban del cuello. Y no va a ser un buen regreso de patada. Se quedan en la yarda 19 los aztecas. Y con más razón lo que veníamos diciendo. Corre dos, tres veces. Ya, si en una de esas Jimmy Potemple y Samuel Gong se escapan, perfecto, ¿no? Pero si no te vas tranquilo en medio tiempo. Por 14 recibes en la segunda mitad. Hasta ajustes. Hay un poco en la defensa profunda. Que fue lo que quemaron aztecas en esta serie ofensiva. Y vaya, mantienes Toluca todavía lejos, ¿no? Que si, como decíamos, Contla se nos vuelve loco. Se nos transforma el cerebelo y lanza un pase malo. Y Toluca tendría muchas más emociones. Formación escopeta, gemelos de ambos lados. Y va a ser pase. Viene el pase con Sebastián Olvera. Es un pase completo. Va a ser buena. Esta jugada será segunda oportunidad. Dos yarditas por avanzar. Y sale del terreno inteligentemente. Sebastián Olvera detiene el reloj. 41 segundos detenidos en el terreno de juego. Sí, aparentemente el coach Eric Fisher no nos escucha. O tal vez simplemente no le importó. Entonces, manda en ese momento sus pases rápidos. Otra vez pases rápidos que le resultan bastante efectivos. Esta vez fue con Sebastián Olvera. Nuevamente pase. Norman Contla. Sebastián Olvera, conexión. Consigue el primero y diez. Y mucho más lo empuja. Fuera del terreno de juego. Pero no vuelan los pañuelos. Primero y diez, un poquito más. Pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Me da la impresión que son sujetando en contra de la línea ofensiva de los aztecas. Seguramente contra el 58 René Brasea. Aunque los jugadores de Azteca están señalando que es castigo del otro lado. Veremos qué nos indica el oficial Jorge Armando Rodríguez. Es en contra de Toluca. Y efectivamente la primera oportunidad para los aztecas desde la yarda, Cuba 39. Al parecer fue un castigo, un fútbol personal en contra de Toluca después de la jugada. Entonces el primero y diez del pase de Sebastián Olvera. Más 15 yardas. Este tipo de errores le podrían facilitar a aztecas. Si se mueven 30 yardas más, estás en zona de gol de campo con 30 segundos. No es tan descabellado pensar en eso. 34 segundos. Viene Norman Contla. Bonch de la derecha. Se le va a acabar el tiempo. Sale de la bolsa de protección. La picha. Arriesgadísimamente a Jimmy Potempa. No puedo creer que hizo eso. Sin embargo, Jimmy Potempa la agarra, la recupera y gana el primero y diez. David, Juan Carlos Díaz. Una repetición de eso, por favor. Una repetición, Juan Carlos Díaz, de esa jugada. ¿Qué estaba pensando Norman Contla? Sí, bueno. Tenía el espacio. Tenía el jugador. ¿Por qué no arriesgarse? En este momento le sale. Y le sale bastante bien. ¿Por qué? Porque recupera esas yardas que ya lo tenían detenido. Y todavía Jimmy Potempa con ese pase slash pitch puede conseguir el primero y diez. Y en este momento dejaría al equipo de aztecas en la yarda 50, si no me equivoco. Sí, vaya. De haberse quedado en su 35, tal vez. Entonces vamos a ver la repetición. Pero no de la que pedía Rebe, del touchdown de Toluca. Acá el engaño de la defensa azteca se jala totalmente con Seano. Y ahí vieron pasar por atrás a Martínez, que totalmente solo muerto de la risa consigue los seis puntos para Toluca. Pide tiempo fuera aquí los de Toluca para hablar con su defensiva. Necesitan, necesitan parar a la ofensiva de los aztecas y no realmente se van a ver en una situación difícil. Tomando en cuenta que Aztecas entra a la segunda mitad recibiendo el balón. Será primera oportunidad desde la yarda 50. Trips del lado derecho para Norman Contla. Tiene suficiente tiempo Norman Contla para sacar ese balón suelta. El pase rápido buscaba Sebastián Olvera. Me parece que fue una falta de comunicación. Realmente no puede ver qué es lo que pasó. Fue muy rápido el pase. Sebastián no pudo ir a buscarlo. Será tercera oportunidad. Segunda oportunidad de las mismas. Diez por avanzar. Y estas jugadas en series tan rápidas de los aztecas trataban de aprovechar el tiempo. Formación escopeta Trips del lado derecho para Norman Contla. Va a soltar un bombazo. Buscaba a Jaycee Madín. Va a ser interceptada. Justamente lo que hablábamos. El jugador número 19. Carlos Fernando Espinosa. Es el que intercepta este balón. Jaycee Madín me pareció que pensaba aquí un poco más largo. Porque todavía lo rebasa en lugar de acercarse a buscar el balón. Ahí espera el balón atrás. Y es interceptado entonces por Carlos Espinosa. ¿Y sabes qué pasó, Rebe? Le venía la presión. Venía la carga por parte de Sergio Vega. El niño defensivo número 33. Que ya iba por la cabeza de Norman Contla. Contla tiene que lanzar el balón antes de lo que hubiera querido. Se queda muy corto, como bien mencionabas. Y Toluca con 20,4 segundos. Veremos qué decir. Yo sí buscaba un pase largo. Tratar de acercarte. Porque aparte tienes el viento a favor. Llegando tal vez a la 35, a la 40 de Aztecas. Puedes intentar tres puntos. Oye, y 20 segundos. Si los sabes manejar. Todavía tienes suficientes tiempos fuera. Puedes poner puntos en el marcador. Viene Sedano. Va a ser detenida la jugada. Parece que hay un problema. No vuelan los pañuelos. Pide tiempo fuera. Pide tiempo fuera ya los de Toluca. Hablando justamente de eso. Quedan 10 y 7 segundos. Que hubiera sido mejor usados después de una jugada. Acá algo no les gustó. No tienen el personal adecuado. Sedano no estaba conforme con la situación de la jugada. Y va a platicar con sus entrenadores. Vendrá la repetición que pedí. Muchas gracias, Juan Carlos Díaz. Qué contentida estoy. Pero sigue hablando mientras que viene la repetición. Porque todavía no. Ok, entonces como Rebe dice que hable. Voy a hablar. Aprovechar para mandar saludos de estos instantes. Los saludos de siempre. El Pato y César siempre nos piden mandar saludos a su prima Almita. Entonces un saludo también a Alma. Como no, saludo al Chemo. Que nunca le podemos dejar sin mandar su saludo. No podemos olvidar al Chemo. No se enoje. Y quién sabe qué pueda pasar. También otro saludo al profesor Maestro Guevara. El Pedro Guevara. Que bueno, siempre viene a ver los partidos. En este momento no pudo. Ah, mientras tanto vemos la repetición. Quiero que vean esto, por favor. Norman Contla. Se le empieza a acabar el tiempo. Sale así. Le agarra la mano. Vean cómo le entrega. La tochera, cómo no. No, ni tochera. Ese es como, ahí te va el pan. No sé. Ni al caso la tochera. No viene al caso. Bueno, le resultó a Norman Contla. Puso puntos. No puso puntos. Avanzó. Sí, porque después la cajeteó. Pero bueno. Pero bueno, una jugada bastante arriesgada ahí por parte de Norman Contla. Viene el pase. Parecía lateral. Por eso sigue corriendo el jugador Osvaldo Rodríguez. Parecía un pase lateral. Estos son arriesgados. Sin embargo, es un pase incompleto. Se detiene el reloj. Quedan 17.3 segundos en este segundo cuarto. Y es segunda oportunidad desde la yarda 27 de los de Toluca. Así es, ya con la cantidad de tiempo que queda, yo creo que ya va a ser más la segura, un acarreo. Y ya vámonos al medio tiempo, descansar 15 minutos, hacer ajustes y quedarán 30 minutos a la temporada de Toluca acá en el Templo del Dolor. No hay que adelantarnos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Si esto se mantiene igual. Ok. Viene Sedano, se le está acabando el tiempo, tiene que rolar hacia su lado derecho, la va a tener que hacer personal. Sigue Sedano, sale del terreno del juego deteniendo el reloj. Va a ser tercera oportunidad y cuatro yarditas por avanzar. Quedan 10 segundos en este segundo cuarto. El marcador 28 para los aztecas, 14 para los borregos. Sí, de hecho en este momento no me sorprendería si el equipo de aztecas saca un linebacker más y mete otro profundo. Aparentemente no lo va a hacer. No, pero vemos por ejemplo acá, a la altura de la yarda 40 de territorio ya de aztecas, están Luciano Valdés y Sebastián Elizaldez, no me equivoco. Para evitar que cualquier receptor te gane la espalda, nos vamos a la segura, mandamos dos tipos atrás que se vivían en el campo. Entonces hay otro tiempo fuera para Toluca para tratar de hacer alguna jugada espectacular. Como dices, la de Boise State podría aplicar ahora. Sí, 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 lanzas un pase rápido, después ya que tiene la recepción tu jugador, haces un swing. Los pases laterales por todos lados. Un swing, un columpio y después, bueno, dependes de que tu jugador siga corriendo y que nadie lo pare. Y que la agarre, porque tal vez es medio peligroso hacer eso, porque en el swing, como dices, puedes perder el balón. En fin, muchas cosas. Pero nunca quisiera puntos, pero desgraciadamente parece que se les va a acabar el tiempo del segundo periodo. Bueno, mientras tanto vamos a mandar otro saludo. Allí a Abel Lozada, que bueno, le operaron los ligamentos ayer, entonces no pudo venir. Sí, resulta conveniente que no venga realmente. Sí, no, 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 por favor quédate en tu camita, descansa un par de días y después, si puedes, ponte a caminar. No creo, pero bueno. Tú sabes de eso mucho, mi queridísimo Rodrigo, que te acaban de operar haciendo mucho. Sí, pero bueno, lo mío fue cosa básica en comparación de lo de Abel. A mí fue algo increíblemente básico. Abel fue... Algo ya más majadero. Si no me equivoco, fue ligamento cruzado anterior, que sí, esta lesión que la arruina carreras de todos los deportistas. Sí, así es. Sobre todo el fútbol americano, que es muy seguido, las tacladas a la pierna, que se les apalanca o algo así. No es como ha sido la lesión de Abel, pero Abel Lozada, mejores. Viene la tercera oportunidad, cuatro por avanzar. Trips del lado derecho en formación escopeta para Sedano. Va a soltar el pase, buscando hacia el centro. Pero me parece que buscaba a Osvaldo Rodríguez. Que ni se enteró que el pase era para él. No, güero, ni se enteró, ni volteó. Nada, nada. Hasta que lo vio rebotar en el piso. Le da ahí un speech. Su compañero, Aldo Alejandro Narváez. Será cuarta oportunidad, quedando 5.6 segundos. En este, el segundo cuarto. Y posiblemente la última jugada del cuarto. Situación difícil en la que se encuentran, pero simplemente ya no tienen nada que perder. Un solo safety. Ah, no, van a patear, mira. Sí, van a patear. Azteca manda formación defensiva. De hecho, no manda al equipo especial, no manda a nadie a buscar el regreso de patada para evitar cualquier jugada sorpresa. Me parece que estaba Pepe Arriola ahí esperando una patada corta. Por si acaso. La verdad, sí, patada corta. Si hacen larga, pues ya se acaba el cuarto. Si es corta, ya estás listo para regresarla y que no acaben ellos teniendo posesión. De todas maneras, no importaba realmente lo que pasara, ¿no? Se acaba, señores, la primera mitad de este partido. 14 para el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. 28 para la Universidad de las Américas Puebla. Estos son los cuartos de final desde el Templo del Dolor. Vamos a ir a un enlace en cancha. Tiene la entrevista mi compañero Luis Pedret con Beto López. Vamos con ustedes. Luis. Y tenemos a un entrevistado muy especial, sobre todo para las transmisiones de Tebut Lab. El día de hoy tenemos a Alberto López, ex comentarista y a serimo fan de los aztecas. Beto, ¿cómo has estado? Pues muy bien. Aquí, feliz, visitando a todos los compañeros, visitando a Tebut Lab, que cada vez es una mejor transmisión. Entonces, pues, no solamente viendo a los aztecas en un muy buen partido de fútbol americano, sino además, pues, visitando a toda la gente de Tebut Lab y a todos los amigos que nos están viendo, saludarlos también, que todavía seguimos vivos. Gracias, Beto. Beto, acabó la temporada con únicamente un perdido. ¿Qué errores le ves o en tu juicio, cuál sería el pequeño error, lo que cambiarías de este equipo? Vaya, realmente yo creo que el pecado de aztecas ya tiene varios años con esto, es que la defensiva se nos cae, ¿no? En la segunda mitad luego la defensiva nos empieza a fallar, pero realmente es un equipo aztecas muy, muy fuerte, una ofensiva espectacular. Yo me atrevería a decir, y perdón a todos los aficionados por ahí, hemos tenido debates en Twitter con los aficionados de antaño, que esta puede ser la mejor ofensiva que le hemos visto a los aztecas en la historia, incluyendo aquellos tricampeonatos, ¿no? Estadísticamente y en explosividad, porque evidentemente no podemos comparar las victorias. Pero me parece un equipo aztecas muy, muy completo, si acaso tendrá algún eslabón débil en la defensa, pero definitivamente el coach Bobby ha sabido controlarlo todo perfectamente con un esquema de juego que no habíamos visto. Y me parece que lo justo sería que los aztecas ganaran el campeonato. Cualquier cosa que no sea jugar la final sería un fracaso. Beto, por último, evidentemente recuerdas el campeonato del 2010. ¿En qué se parece o se diferencia este equipo de este, bueno, pues del equipo campeón del 2010? ¿Tiene algún parecido, algo que lo diferencie, que lo haga mejor, que lo haga peor? Yo creo que la diferencia es el coreback, porque el chino era una garantía. Acá no digo que nuestro coreback no sea una garantía, simplemente que sabíamos que siempre iba a ser el chino el titular. Y ahora tenemos este pequeño debate que se ha armado entre si juega Gus o si juega Norman. Y me parece que además de darle vida al equipo, el tener dos corebacks para ciertas situaciones, pues es la gran diferencia, ¿no? En que sabíamos que en el 2010 el chino jugaba de cierta manera y que acá, pues tiene el coach Fischer adivinando a las diversas defensivas contra las que juega. Claro, es un equipo muy diferente, pero es un equipo muy similar con jugadores que todavía en el 2010 siguen aquí. Así es. Bueno, y esto fue todo con nosotros. Beto López, una vez más en nuestras pantallas de Tudelab, regresamos con ustedes. Saludo al Chemo. Un saludo al Chemo. Un saludo al Chemo. Muchas gracias, compañeros. Vamos a irnos al estudio. No hay comerciales. Ahorita vamos a ir directamente con Alfredo Victoria y Jesús Quirós. Vamos con ustedes y regresamos en unos 15 minutos. No se pierdan el medio tiempo. Está Luciano Valdés, al igual que la cápsula de la Fórmula 1 a la que fue Jesús Quirós. La NASCAR. Muchas gracias. Así que, por favor, no se despeguen de las pantallas. Regresamos en unos 15 minutos aquí desde el Templo del Dolor. Vamos con ustedes al estudio 4. Muchas gracias, Rebe, amigos. Qué bueno que siguen con nosotros a través de la señal de Tudelab. Bueno, nosotros nos encontramos en el estudio número 4 de la Universidad de las Américas Puebla. Un partido difícil, ¿no? Un partido difícil para el equipo de Azteca también, para el equipo de Toluca. Era tal y como lo esperábamos, un equipo de Toluca que no iba a quedarse con las manos cruzadas, aunque fuera abajo en el marcador. Y así está siendo, va 28 a 14 esta primera mitad, pero todavía hay mucho, mucho partido por jugar, Jesús. Así es, todavía le faltan los otros dos cuartos. La situación está 28 a 14. En algún momento llegó a estar un poquito más parejita y en otro momento llegó a estar un poco más larga la distancia. Pero bueno, Toluca espera que aparezcan los fantasmas de Aztecas de todas las temporadas. El tercer cuarto, ahí aprovechar y a ver si puede llevarse el mandado el conjunto de Toluca y dar la sorpresa. Sí, habrá que ver cómo el coach Eric Fisher manejó o ha manejado este tercer cuarto, que generalmente se le ha complicado al equipo verde. Amigos, ahora sí vamos con nuestros patrocinadores, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí al estudio para platicar acerca de todo lo que ha sido esta primera mitad de cuartos de final entre Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla y los borregos del Tecnológico de Monterrey, Campos Toluca. Regresamos en un momento. Papá, necesito un smartphone. ¿Un qué? ¿No? No, no, no. Sí, no, no, no. No se leje aquí a mucho más encima del föret드� Cámac Puebla. Ha, ¿de quién le da? Todauna fie conmigo y me enseñas a hacer bien. ¡Yo soy un pequeño! ¡Fue un pequeño! ¡No! 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 ¡Yo soy un pequeño! ¡Fue un pequeño! Bueno, amigos, seguimos aquí con nosotros. Qué bueno que siguen aquí con nosotros en TV Udlat. Y bueno, como cada semana, Jesús, amigos, les preparamos una entrevista un poco más de conocimiento acerca de los jugadores. Siempre, obviamente, tienen una vida fuera del emparrillado. Jessica e Itzel Mejía, semana con semana, nos preparan una cápsula para que veamos lo que es el entorno del equipo azteca fuera del emparrillado. Pues bueno, vámonos con esta cápsula que se llama Desde la Yarda 25, la presentan Jessica e Itzel Mejía. En esta ocasión es con Luciano Valdés, uno de los ya conocidos jugadores del equipo verde. Los dejamos con esto. Hola, amigos de TV Udlat. Hoy desde la Yarda 25 conoceremos... La historia de Luciano Valdés, Capitán de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. ¡Acompáñenos! Luciano Valdés, nació el 11 de febrero de 1988. Gracias a los consejos de su padre, lleva 17 años jugando fútbol americano. Actualmente estudia la Maestría de Administración de Tecnologías Sustentables y es el capitán del equipo de los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Luciano, cuéntame tu mayor fortaleza. Mi mayor fortaleza es que hago las cosas siempre con pasión. La verdad, siempre las trato a terminar y hacerlas todas con pasión. A ver, cuéntame, ¿algo que te gusta hacer, aparte del fútbol americano? Sí, algo que me gusta hacer, ver películas, así, todas las que pueda, y jugar videojuegos. Sí, es lo que más. Sé que está mal, pero sí, soy un poco adicto. Ahora cuéntame algo que te gusta hacer, pero que te da pena que la demás gente lo sepa. Me gusta mucho comprar cómics y leerlos todo el tiempo, la verdad, pero sí, no. Sí, un poquito de pena porque la gente dice, ah, pues es nerds o así, pero sí me gusta mucho. Cuéntame tu mayor experiencia. Mi mayor experiencia, bueno, pues tiene que ser con el fútbol americano, la verdad. Y fue hace, bueno, el año pasado cuando me nombraron por primera vez capitán del equipo. ¿Qué tal? Sí, pues este año estuve trabajando muy duro y apoyándome de compañeros y pues es como el mayor logro, ¿no? Porque de 75, 75 jugadores te escogen para que seas su capitán y tú los representes y que confían en ti. Así ha sido una de las mejores experiencias. Una debilidad en comida. No sé, algo que digas, no me resisto a comerlo. No, no, de los postres, así, soy súper dulcero. Sí, siempre que estamos, bueno, ahorita comiendo, siempre me como el postre primero y yo... Y todos mis compañeros dicen, ¿por qué siempre haces eso? Pero sí, siempre lo dulce, postres, estar comiendo comida chatarra y sí, es mi debilidad en la comida. Oye, ¿qué te gusta presumir? Que vas caminando, no sé, aquí en la universidad, en la calle y que dices, ¿sabes qué me gusta presumir esto? ¿Qué es eso? ¿Qué me gusta presumir? ¿Cómo a qué te refieres? ¿De cosas materiales o...? No, no, pon tú de tu cuerpo, o sea, yo sé que van al gimnasio, que se mantienen bien. ¿Qué te gusta presumir? ¿Qué me gusta presumir? Pues, la altura, la altura y pues el... ¡Dilo, dilo! Esta, esta parte de aquí, los brazos y el pecho. Por eso siempre pesan los aztecas caminando muy... ¿Muy derechitos? Muy derechitos, sí, presumiendo un poco. ¿Algo para lo que realmente eres malo? Para bailar. Sí, sí, desde chiquito nunca me ha gustado y... O sea, sí me muevo, pero lo más básico ya, sí, no. Nunca aprendí ni a bailar salsa, nada, nada, la verdad no. ¿Para qué eres realmente bueno? Que dices, ¿sabes qué? Para esto soy buenísimo. Bueno, soy buenísimo... Pues, no lo sabía, pero para hablar frente a las personas se me da, digo, no, excelente, pero pues, bueno, que cuando fui capitán, la verdad, tienes que hablar y... Ahorita he estado, nada, se me facilita estar diciendo a las personas. ¿Tres defectos tuyos? Tres defectos míos... Soy un poco orgulloso, a veces me enojo un poquito rápido. ¿Sí? Y... ¿Qué más, qué más? A veces, bueno, tal vez sea malo, pero yo siento que es malo, porque a veces confío mucho en la gente que no debería. Y dime, ¿qué te hace ser fuerte en la vida, en el campo? Pues, mi familia, la verdad, siempre me ha apoyado muchísimo. Y... Pues, con mi mamá y mi papá siempre tienen comunicación súper... Súper abierta y creo que es lo que me ha dado mucha fortaleza, ¿no? Que... Que siempre puedo confiar en ellos y decirles todo y ellos me apoyan y me dan consejos. Y, pues, siento que es eso. Luceno, pues, te agradecemos mucho que nos hayas abierto un poco tu corazón, nos hayas dejado entrar a tu vida y, pues, mucho éxito y muchísimas gracias. No, de nada, todo un placer y un orgullo que me tomen en cuenta para estas situaciones. Y, pues, la verdad, lo que le quiero decir a la afición de los aztecas, de la UDLA, que estamos en play-offs y necesitamos de su apoyo. Ver el estadio lleno es lo que más motiva. La Universidad de las Américas Puebla presenta a los aztecas de fútbol americano con una mirada única a la historia, tradición, los valores y el coraje de uno de los equipos históricos del fútbol americano colegial en México. Descarga la aplicación de los aztecas UDLAB. Conoce la historia, los jugadores y los coaches que nos han llevado al campeonato. Además, consulte el roster y el calendario completo de la temporada 2013. Disponible para iPad y tabletas Android. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por su preferencia. Y, bueno, también hay que agradecerle a Jessica Aitzel y también a Luciano Valdés por permitirnos andar un poco de preguntones acerca de su vida. Y, bueno, Jesús, estuviste el fin de semana en las carreras de la NASCAR, ¿no? Así es, amigos. Ahí estuvimos en la gran final de la NASCAR Toyota Series en la Ciudad de México. Ahí es donde corrió Santiago Tobar con el número 04. Para que quede bien claro, porque había uno que era el 04. Santiago Tobar corría con el 04. Y, bueno, ¿qué te parece, Alfredo, si vemos toda la adrenalina que vivimos el domingo pasado? Pues, amigos, vamos a ver qué nos preparó Jesús y qué tal estuvo esta gran final de la NASCAR. Vamos con esto. Amigos de Selecciones Lab, hoy, hoy tenemos un día especial porque venimos aquí al Toyota NASCAR Series, a la última fecha en la Ciudad de México en el Estadio Hermano Rodríguez, el Autódromo Hermano Rodríguez. Venimos a ver a Santiago Tobar, él es estudiante de la Universidad de Las Américas Puebla, estudia logística. Hoy viene a pelear el título de novato del año en esta última fecha en la Ciudad de México. Santiago, hoy es una fecha muy importante. Sí, así es, muy emocionado de cerrar aquí en mi casa, la verdad es que es mi pista favorita, además de que es aquí cuando viene toda mi familia y mis amigos a apoyarme. Como dices, logramos el novato del año desde la fecha pasada en Tuxla Gutiérrez, entonces eso nos quita un poco el estrés y venimos más que a divertirnos y sacar un buen resultado para todo el público de aquí. Continúa la carrera en esos momentos desde el Autódromo Hermano Rodríguez. Santiago Tobar, después de unas cuantas vueltas, ya le está pegando a la posición número 14. Poco a poco se empieza a cerrar la situación, los 10 que quieren salir campeones de esta fecha. Estar aquí en esta categoría es un sueño hecho realidad, estoy en la máxima categoría de Latinoamérica y es un honor poder pelear contra pilotos como Mero Richard y Rafa Martínez. Como dices, es difícil mantener todo en calma, la verdad es que es un deporte de contacto que se vuelve muy complicado parte de la carrera, pero gracias al apoyo de todo mi equipo, de mis patrocinadores, logramos tener un buen equipo, muy buenas cosas para pelear el campeonato de novatos y en este caso ganarlo. Y bueno, estamos aquí con el jefe de mecánicos que nos platicará un poquito de toda la herramienta que van a utilizar en unos cuantos minutos para la carrera de Santiago Tobar. Aquí viene toda la herramienta, usamos manómetros, pirómetros, son los pirómetros, con este checas temperatura de frenos, en este checas las llantas, el desgaste de las llantas y con este checas el aire para bajar y subir las presiones del aire como lo quieras a Santiago. Una pistola especial, no es una pistola común, tiene bastantes revoluciones para aflojar rápido la llanta y meterla rápido. ¿Qué tan rápido pueden hacer el cambio una vez que Santiago entra aquí a la zona de pitch y se da rápido, como usted menciona, con la pistola y el cambio de llantas? Mira, para el cambio de llantas somos tres personas, es el pistolero, el llantero que mete la llanta adelante y el gatero. Y por lo regular el tiempo es de 21 segundos, cambias dos llantas. Ahora nos vamos con el novato de la categoría. Santiago, pues seguramente este triunfo, no ganas la carrera, pero eres el novato del año, una revelación que ya veíamos, porque eres un piloto que pues desde que vimos la primera ocasión en que participaste, excelentes manos y seguramente muy contento. Sí, muy contento, la verdad que fue un año difícil, fue un año con muchos sacrificios, pero lo que nos planteamos hace ocho meses se logró y la verdad es que ahorita todo vale la pena. Felicidades por ser el novato de la temporada. Gracias. Y bueno amigos, ya terminó la carrera aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Estamos con Santiago Tobar, hace el novato del año en esta temporada, un orgullo de la Universidad de las Américas Puebla. Santiago, platícanos, ¿qué fue esta experiencia? Estamos muy contento, es un objetivo que nos planteamos hace nueve meses y pues con muchos sacrificios se logró, la verdad es que es un sueño hecho realidad, estoy muy contento y pues ya nada más queda disfrutar y empezar a planear el siguiente año. Así es, ¿cuáles son los planes que tienes para la próxima temporada del NASCAR Series? La verdad es que me gustaría seguir en el mismo equipo, con el apoyo de la Universidad logramos un buen coche y creo que en el siguiente año podemos hacer grandes cosas. Porque Santiago escoge la Universidad de las Américas Puebla, coméntanos. Sí, la verdad es que es una gran universidad, estoy muy contento ahí, elige bien, elige UTLAB. ¿A quién quieres agradecer sobre todo lo que se ha dado en esta temporada, Santiago? A Deira, sobre todo, a Fernando Thompson, a mi papá, a toda mi familia y a mis otros patrocinadores. Y bueno amigos, así termina ya pues esta carrera desde la Ciudad de México. Santiago Tobar, el número uno de los novatos aquí en México. Recuerde, estamos a través de Televisión UTLAB. Televisión UTLAB Pues muchas gracias a Santiago Tobar, primero que nada muchas felicidades a él y a su equipo pues, por el logro que consiguen en este año de ser el novato precisamente de este 2013. Jesús, pero rápido coméntanos un poco más lo que fue todo lo que hubo allá en el Autódromo Hermano Cerdán. Así es, Autódromo Hermano Rodríguez, ahí donde estuvo Santiago Tobar en la Ciudad de México. Él viene en la última fecha que se da en Chiapas, es donde pues ya como que cierra un poco los puntos y solamente tenía que venir y correr una vuelta en el Autódromo Hermano Rodríguez para ya quedar como novato del año. Hizo bien su carrera, al final pues como ustedes ven las imágenes estuvo muy cerrada la situación. Hubo varios accidentes porque entre el que quería salir campeón en la Ciudad de México, entre el que quería ser campeón de la temporada y también los otros que no querían quedarse atrás. Entonces ahí Santiago Tobar estuvo hasta la posición número 5 en la carrera y pues bueno, dando un buen espectáculo, dando un buen trabajo, este novato que es estudiante de la UDLA. Sí, pues bueno, ahí una felicitación como ya lo comentaba él y a todo su equipo, porque pues no es solamente cuestión de una persona este premio, ¿no? Pero bueno, vamos de regreso a lo que es este partido, este partido de cuartos de final ya de la Conadeip. Jesús, ¿qué te parece si vemos un poco de las estadísticas que ha habido hasta este momento en la primera mitad? Así es, las estadísticas que bueno, se arrojan hasta este momento, las yardas totales 291 por parte de Aztecas, por parte de Toluca 188, yardas por pases 206, por parte de Toluca 147, ahí van pues un poquito más arriba los aztecas y yardas por tierra. A pesar de que Toluca es el más malo de la postemporada en zona defensiva por tierra, Aztecas no toma la opción, solamente lleva 85 yardas por tierra. Toluca pues se ve que no son tan buenos corriendo por ese lado y llevan 41. Luego vámonos a la siguiente parte que es sobre, pues bueno, ¿cómo está la situación? Ahí. Por ahí un problema técnico, una disculpa, ahorita vamos a seguir con lo que son las estadísticas, pero sí amigos, un partido bastante cerrado el que se ha llevado a cabo, por ahí ha habido errores y Aztecas no entiende, no termina de entender que los castigos a la larga se le pueden complicar. Ya perdió en la primera ofensiva por parte de Aztecas, precisamente comete un castigo y después pierde el balón, le interceptan a Norman Contla, entonces el equipo verde por ahí ha tenido también sus errores. El equipo de Toluca también por ahí ha tenido fumbles, ha perdido balones, lo cual uno de ellos se generó en un touchdown para el equipo verde. Entonces, han cometido errores, el partido aún está muy cerrado, no hay todavía nada para nadie, Jesús. Entonces, pues vamos a ver cómo termina esta segunda mitad y lo que tú comentabas, ¿no? Los fantasmas que tiene Aztecas por ahí del tercer cuarto. Así es, y bueno amigos, recordarles también que ayer ya se jugaron la primera parte de estos cuartos de final. Monterrey, pues allá en la Sultana del Norte, pues lo visita la Ciudad de México, le gana Monterrey muy fácil, como ya lo decía Héctor Lassi y Rebeca Landa, pues simplemente le pusieron al más sencillo. Luego, aquí mismo en la ciudad de Puebla, pues bueno, Puebla, ahora sí literalmente tiene un buen fin en la temporada, y bueno, termina perdiendo contra el SEM y que es el próximo rival de Aztecas o de Toluca. Así es, así es, el SEM ya está instalado en semifinales. Lo mismo el equipo de Borregios, allá los de Monterrey. Falta ver el día de hoy quién gana este partido. En cuestión de minutos veremos quién se ubica en la semifinal en contra del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Pues bueno, Jesús, amigos, todo está listo ya para que sigamos con esta transmisión y este partido de cuartos de final. Regresamos cámaras y micrófonos hasta el Templo del Dolor. Gracias por seguir en Tebos Lab. Jesús y yo nos despedimos por este fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tejo Victoria, estamos ya de regreso en el Templo del Dolor. Se escucha más fuerte que nunca la porra de Toluca. Viene poca gente por parte de Toluca, Héctor y Rodrigo, pero es una porra que realmente siempre lo hemos mencionado y nos encanta la porra de Toluca porque siempre hace mucho, mucho ruido. Antes de hablar un poco ya de la porra de Toluca, ¿sabes cuál es la bronca yo creo? El puente. El uno de recordar no se trabaja. Porque el Templo del Dolor tampoco no está tan lleno. El Templo del Dolor está relativamente vacío realmente. Lo que pasa acá en Cholula es que muchos estudiantes, pero muchos vienen de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, del DF, de donde quieras. Entonces aprovechan estos días para ir a sus casas, a descansar, a ver a la familia. Igual me imagino que sucede algo similar con los de Toluca. Pero sí, ya entrando al tema de la porra de Toluca, es uno de los lugares donde mejor nos tratan realmente cuando vamos. La porra es muy agradable. No te tratan mal a pesar de que llegamos a narrar nosotros como visitantes en su grada. Entonces es muy bonito. La verdad es los viajes a Toluca. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando de aquel lado. Sí, y aparte diría yo que es la porra más fiel. Se queda hasta el final del partido. Ganen o pierdan. Les aplauden a sus jugadores. Ganen o pierdan. Tienen un par de cánticos que a nosotros nos encantan realmente. Sí, sí, sí. El cántico que los jugadores cantan al final del partido, que de hecho se reúnen y empiezan a golpearse los shoulders. Sí, sí. Ale, Borregos, Ale. Hasta ahí me sé, la verdad. La verdad es una canción un tanto bonita y emotiva. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Es que tiene mucha historia eso, como que se hace sentir como que hay mucha comunidad y mucho respeto y mucha historia hacia lo que es el equipo. Mucha tradición. Mucha tradición hacia lo que es el equipo. Porque estas cosas realmente no nacen de un día para otro, se van creando conforme el tiempo. Y eso es lo bonito. Y yo en alguna transmisión, mientras tanto nos pueden ver en sus pantallas, Rebeca Landa, su servidora, Héctor Láser y Rodrigo Jiménez, ambos mis compañeros aquí, narradores y comentadores. Entonces, Aztecas, a pesar de que es un equipo también viejo, alguna vez lo platicábamos, exigía y pedía que alguien por favor inventara una porra en la que realmente todo el mundo se pudiera unir. Y que sea de esta universidad, no que nos la pirateemos de alguien más o se la copiemos a alguien más, sino que sea original de aquí, que hable del espíritu que se vive en Cholula. Sí. Sin embargo, nadie mandó nada, no pasó nada. Sobre todo porque, o sea, la porra que tiene Aztecas es el Verdes Verdes, que no hay que ser muy creativos para decir el color de tu jersey, la verdad. Entonces, ese detallecito, Lucas, sí le da tres vueltas a la afición de Aztecas, la verdad. Pero bueno, Aztecas hoy va ganando. Hoy el Templo del Dolor no está tan lleno. Esperemos gente que nos esté escuchando a través de Tebutlap. Porque en lugar a lo mejor de seguirnos nosotros, vengan la próxima semana si Aztecas llega a pasar al partido de semifinal, que en estos momentos sería, es más, si se mantiene todo como está, sería contra Borrego Sema. Y si vieron la cápsula de la yarda 25, en la yarda 25 de las gemelas, fue la entrevista con Luciano Valdés, y Luciano Valdés pidió, por favor, que necesitaban apoyo, que él siendo el capitán de la Universidad de las Américas Puebla, pedía, por favor, el apoyo, que estos son unos momentos, pues, muy emotivos, que realmente la grada apoya y motiva mucho a los jugadores. No, la grada también juega, por supuesto. La grada también juega, claro que sí. Tanto presión para el rival, para apoyar a tu equipo, para presión hasta los oficiales, este tipo de cosas, o sea, es el jugador número 12 realmente. Es una ventaja que tienes de ser local. Totalmente de acuerdo. Exactamente, así que bueno, dense una vuelta en el próximo partido, si es que Aztecas llega a la semifinal. Mientras tanto fue la patada, estaba ahí Juan Manuel Márquez recibiéndola, y como que se tropezó un poquito, acabó poniendo la rodilla en el terreno del juego. Parece ser que quería salir corriendo, pero realmente como que se tropezó y acabó poniendo la rodilla dentro de la zona de natación. Con reacción así se murió de ganas de hacer el regreso, pero se tropieza y recordar que el fútbol americano colegial se toca cualquier parte del cuerpo, que no sea la mano, la muñeca o los pies, se acaba la jugada. Entonces ahí al tropezarse y poner la rodilla, ahí muere la jugada y Azteca sale la yarda 25. La primera jugada del tercer cuarto, ya está Norman Contla, trips del lado derecho. Viene Lacarreo por parte del caballito de batalla, cuatro yarditas, cinco yarditas de ganancia para los aztecas. Este jugador número tres, Samuel Wong, un saludo a toda su familia que nos escucha. Seguramente desde Mexicali, un abrazo a todos ustedes. Será segunda oportunidad y cinco por avanzar. Nuevamente formación escopeta, trips del lado izquierdo para Norman Contla. Tiene suficiente tiempo Norman para sacar la jugada suelta. El pase conecta con Robin González, quien trata de hacer algunos cortes para quitarse la doble cobertura que tenía. Lo logran taclear del tobillo, pero consigue la primera oportunidad. Sí, hay Robin González quebrando varias caderas. La primera que quebró, de hecho, fue al número 19 del equipo de Toluca, Carlos Espinoza. Jugador que en este partido ya lleva tres intercepciones. Será primera oportunidad desde la yarda 36. Formación escopeta, gemelos de ambos lados para Norman Contla. Suelta el pase Jace Madín completo. Un avance de cinco yarditas para el alemán slash español slash africano. Estudiando en México. Estudiando en México, slash hablador de cinco idiomas. Bendita globalización. Así que segunda oportunidad y dos yarditas por avanzar. Trece minutos con cuarenta segundos en este primer cuarto. Viene Norman Contla. La entrega con Samuel Wong, quien tiene un buen acarreo. Llega hasta la yarda cincuenta, consiguiendo el primero y diez un poquito más. Me sorprendió ver las estadísticas que nos presentaron nuestros compañeros del estudio al medio tiempo. Que hasta acá ya llevaba ochenta y un yardas, no me equivoco, por vía terrestre. ¿Ochenta y cinco? Gracias. No sé contar bien. Este... Y... Ya superaron su promedio de la temporada regular, que era poco más de setenta. Un buen balance que ha mostrado hoy la ofensiva de Eric Fischer. Formación escopeta, trips del lado derecho. Completo el pase lateral con Samuel Wong, quien sale del terreno de juego en la yarda cincuenta y uno. Una ganancia de una yarda únicamente, pero... Está bien. Mejor algo que nada. Al fin de cuentas, todo suma. No importa si es un acarreo, un pase corto, como en este momento vimos. Pero al final todo suma y al final, en este momento, tú vas ganando. Tú quieres sumar más yardas y más puntos. Y es lo que está haciendo en este momento Norman Contla, sumando un poco más de yardas para llegar otra vez al touchdown. Y eso quita segundos del reloj. Viene el play action completa con Robin González. Trata de aprovechar el bloqueo. Pierde Loboide, al parecer, pierde Loboide. Salía Rodrigo Ruiz a tratar de conseguirlo. Pierde Loboide. Los oficiales no han dicho nada. No han dicho nada los oficiales, pero se ven muy, muy seguros. Los de Toluca, efectivamente, es balón, es balón de los de Toluca. Entra la defensiva de Aztecas, pierde el balón con ese golpe. Robin González, quien si no me equivoco, Héctor, y tú eres el experto de las estadísticas aquí, lleva ya tres balones perdidos en lo que es toda la temporada. No, y deja eso, hoy al inicio del partido también un pase a la banda, se le termina, lo hace completo, corre unas cuantas yarditas y lo pierde. Entonces hay malas, todas las interrupciones de Contla, Aztecas como que está dejando vivir a los jugadores de Toluca. Y el momentum del partido, en este momento, está del lado de Toluca. Formación escopeta, viene Sedano, le entrega por el centro el acarreo, una ganancia de dos yarditas únicamente para el número 23. Será Emilio Fernández, el fullback por parte de los de Toluca, una ganancia de dos yarditas, será segunda oportunidad y ocho por avanzar. Toluca debe enfocarse, Rodrigo Rebe, en anotar siete puntos en esta serie ofensiva. Y ya el partido estaría ahí, a una posesión, le empezarás a poner nervio a la tribuna, le podrás tener tú el momentum, como decía Rebe, que lo está recuperando y el partido se podría poner bastante más interesante. Será segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar, 11 minutos con 50, formación escopeta, gemelos del lado izquierdo, viene la entrega, se la regresa. El pase largo, va a ser ite, ay, Luciano Valdés casi intercepta ese balón, buscaba el número 14, Osvaldo Ramón Rodríguez. Rodrigo se está burlando de mí, se cayó el árbitro, se cayó el árbitro. Rodrigo se burla de ti, tú te burlas del árbitro, ¿qué es esto? En fin, la jugada era buena porque era para que la defensa azteca se tragara el engaño del acarreo, pero el pase fue malo, el pase lo voló bastante gacho al receptor. Y los safety de aztecas no se comieron nunca el engaño, entonces por eso Luciano tenía la opción de llevarse la intercepción, pero la verdad, no sé, el sol o a quién le voy a echar la culpa, porque ese pase tenía que haber sido interceptado. Le pasó entre las manos, no cerró los codos y le pasó entre las manos. Será tercera oportunidad, ocho yardas por avanzar, Sedano nuevamente va a buscar hasta arriba, viene arriba, viene arriba. Era un pase muy largo, vuela su receptor número 20, Noel Díaz como por diez yardas, honestamente era un pase completamente inatrapable. Y nuevamente recuperan el balón, las intercepciones, nada de esas jugadas, de esas pérdidas de balón por parte de aztecas le ha dado puntos en el marcador a Toluca. Es cuarta oportunidad y ocho por avanzar. Sí, de hecho los cuatro balones perdidos que en este momento lleva el equipo de aztecas han sido tres y fuera para el equipo de Toluca. Intentan un pase corto, un pase largo, un acarreo, pero al fin y al cabo acaban pateando. En este momento no han aprovechado en ningún momento los errores del equipo de aztecas. Viene la patada altísima, una muy buena patada, le va a dar suficiente tiempo a los de Toluca llegar con Pepe Arriola, quien está tratando de hacer un regreso de patada. Se va a quedar muy, pero muy encajonada la ofensiva de aztecas en la yarda ocho, si es que no me equivoco. Tal vez se le hubiera convenido dejar botar el balón que entrara en la zona de dotación, salir de la yarda 25 en lugar de tratar de hacer la jugada de superhéroe de videojuego. Azteca sale un poco complicado, pero como decíamos, ya son cuatro pérdidas de balón de aztecas que Toluca no ha logrado aprovechar. La verdad, esta era muy importante para Toluca, regresando del vestuario con opción de regresar al partido y la verdad le dejaron pasar de sus manos esta oportunidad. Vendrán Norman Contla, trips del lado izquierdo, primera oportunidad desde la yarda nueve, bastante difícil la posición de campo en la que se encuentra. Viene con Jimmy Potem para un play action muy corto, el pase, le cae a los pies a Robin González. Será segunda oportunidad, 10 por avanzar y quiero mandar un saludo rápidamente a Spart Albert, a Sofía y a Ernesto Lara. Un saludo a todos ustedes que están siguiendo estas transmisiones de Tebut Live y que nos están mandando información muy interesante que demuestra mucho su cultura general. Gracias Spart Albert. Vendrá la segunda oportunidad, 10 por avanzar, formación y escopeta, trips de la derecha nuevamente un bombazo. Jacy Madín, Jacy Madín va a hacer un corte, va a quedar prácticamente solo Jacy Madín. De la uña chiquita del pie lo tiran, Jacy Madín se queja porque sabe, sabe que pudo haber corrido hasta la zona de anotación. Muy buena jugada defensiva, salvó completamente el partido en ese momento el jugador de Toluca. El número 2 Rodrigo Alemán fue el que hizo la tacleada, la salvadora realmente porque eran 6 puntos para Jacy si no lo taclea. Sí, y el equipo de Aztecas en lugar de jugar conservador, un acarreo o algo así, manda el paseote que le sale bastante efectivo. Viene esta ofensiva sin reunión tan rápida, la defensiva de Toluca todavía ni estaba colocada en sus posiciones. Sin embargo no habrá gran ganancia de yardas, van a ser 3 yarditas para Jimmy Potempa, será segunda oportunidad y 7 por avanzar, quedando 10 minutos con 29 segundos en el tercer cuarto. Nuevamente la formación escopeta, Bonch del lado izquierdo para Norman Contla. Va a conectar, buscada al número 98 de los... 88. 88. Sergio. Sergio León. Sergio León, muchas gracias. Se le cae a Sergio León de las manos, realmente lo malabarea. Un poquito de falta de concentración. Sí, el ya casual, no güero, pero también, no, 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 permíteme por favor. No. Venía maleabareando el balón, pero si hace esa recepción, ¿le iba a hacer a una mano? Sí, iba a ser algo expectante, así. Espectacular, sí, claro. Perdónen mi lingüística, por favor. Sí, sí, a pesar de las penas más que es el español, te perdonamos, no te preocupes. Pero sí, Sergio León, el pase fue malo, la culpa de toda esta jugada era de Contla, no de Sergio. Sergio casi hace la gran recepción, pero bueno, en fin, acá vemos un jugador de Toluca Calambrado, el número 9, Owen Unán Ruiz, el linebacker, tiene que salir ya por Calambrado, porque el calor está bastante fuerte ya a nivel de cancha. Tercera oportunidad, las mismas 7 yardas por avanzar, formación escopeta gemelos de ambos lados para Norman Contla, quien tiene suficiente tiempo, busca por el centro, conecta con Sebastián Olvera, que parece que consigue el primero y 10, me parece que está justo en la yarda 45, no estoy segura si van a tener que traer las cadenas, me parece que sí van a traer las cadenas simplemente para asegurar, porque están pidiendo tiempo de árbitro, si no me equivoco. Así es, y me da la impresión de que le regalaron media yarda a los aztecas, porque me da la impresión que caía en la yarda 45 y medio, el receptor de los verdes, le regalaron media yarda, ni siquiera me ponen las cadenas, porque llegó a la 45, es primero y 10 para los cholultecas. Trips del lado izquierdo para Norman Contla, es cuarta, no ha cambiado el dado, es primera oportunidad y 10, viene el acarreo por Jimmy Potempa, qué golpanazo se lleva Jimmy Potempa, no deja de correr, sin embargo va a haber un poquito de menos de una yarda de ganancia, sí algo, pero no llega a la yarda, será segunda oportunidad y digamos que las mismas 10 por avanzar. Sí, mínimo el avance en ese momento por parte de Jimmy Potempa, que bueno, como dices Rebe, sí, ya lo tienen detenido, pero sigue moviendo las cadenas del segundo esfuerzo, en este momento, muchas veces le ha salido efectivo a Jimmy Potempa, en este momento fue completamente detenido. Segunda oportunidad, Trips del lado izquierdo, Norman Contla suelta el pase, conecta con Jimmy Potempa, quien tiene mucho terreno libre, Jimmy Potempa demuestra el poderío de piernas alta al jugador número 19, me estoy equivocando, Carlos Fernando Espinosa, mira, qué manera de correr. No tengo nada que decir, o sea, me quedo sin palabras. Activo los poderes, Mario Grossi llegó hasta la yarda 19. Gracias, sí. No sé mucho de videojuegos, pero el champiñoncito o algo así te da como poderes especiales, ¿o cómo es? Te hace más grande, si no me equivoco. Bueno, ahorita apunto que se tomó un champiñoncito que lo hizo saltar al número 19. Viene Norman Contla, tiene que correr por su vida suelta el pase completo con Robin González, quien sigue vivo, entra caminando después de romper el tacleo del número 7, Nelson Alejandro Calavero. Al igual que el de Rodrigo Alemán, entra caminando Robin González a la zona de anotación. Seis puntos más para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Touchdown para los verdes. Sí, de hecho vemos como el número 7, el defensive back, Nelson Alejandro Clavero, intenta ir por la intercepción, pero simplemente el balón pasa entre sus brazos. Se va en banda. Sí, exacto. Es por eso que ahí Robin González queda completamente solo. Bueno, tiene un jugador enfrente, pero por la simple velocidad lo deja atrás, le quiebra la cadera y bueno, 6 puntos más. 7 en este momento con el punto de Amavisca. Entonces, 35 para el equipo de aztecas. Y en 8 jugadas, los de Cholula recorrieron 91 yardas del terreno de juego acá, del emparriado del Templo del Dolor. Ya ponen 35-14, como decíamos. Toluca ya tiene que poner la señal de alarma en calidad de urgente, necesitan puntos rápidos. Y lo peor para ellos es que su defensa no logró detener a los aztecas. Vamos a ir a un enlace en cancha rápidamente con mi compañero Luis Pedret, quien estaba justo ahí donde se produce el touchdown. Luis, vamos contigo. Gracias, Rebe. Gracias, Rebe. Gracias, Torre. Y empieza nuevamente el show ofensivo de los aztecas, que cada vez le está empezando a pegar más en el ego y a las ganas de Toluca. Cuando regresa Toluca, del medio tiempo se veían muy animados, se veían con estrategias, se veían preparados. Pero ahora están cabizbajos, están silenciosos, están diferentes a lo que vimos de Toluca en la primera mitad. Por otro lado, los aztecas están listos para seguir anotando puntos. Y como dice Fischer, encuentren su ritmo y encuentren a sus jugadores, hagan bien sus asignaturas y sus jugadas y seguiremos anotando. Gracias, Torre. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Luis Pedret. Y sí, creo que tiene mucha razón. Creo que empezaron con muy buena actitud. Hacen la intercepción. Dijimos que tenían el momentum del partido. Pero a esa intercepción no darles ni el primero y diez. Fue tres y fuera, exactamente. Te rompe completamente toda la emoción que tenías. O sea, no completaste ni un solo primero y diez de esa intercepción. O sea, la defensiva está haciendo cosas grandes y la ofensiva no está respondiendo. No sé si es porque la defensiva de Aztecas está realmente muy, muy, muy bien preparada. O mala ejecución, malas jugadas. O combinación de los dos porque realmente creo que el trabajo defensivo de Aztecas está siendo muy bueno también. Sí, en fin, perdieron la oportunidad. Ya de acá, bueno, ya a remar contra Corriente, 21 puntos atrás. Y en ese edad no era el acarreo por el centro. Con su jugador. Creo que era el 21, Valderrama. Nuevamente, ¿verdad? Sí. Será Valderrama. No tendrá ganancia de yardas. Incluso un poquito de pérdida. Segunda oportunidad. Un poquito más de diez yardas por avanzar. Quedando ocho minutos en este, el tercer cuarto. Así es, y bueno, urgente para Toluca poner puntos en el electrónico porque ya, de no hacerlo así, les quedarían poco más de 22 minutos de vida en esta temporada. Se le acabaría acá el camino a los pupilos del coach Horacio García Aponte, que necesitan puntos. Pero la verdad, su ofensiva ha tenido opciones, pero los receptores le han tirado muchos pases. Sedano, pases importantes. Y Sedano también ha volado o ha dejado cortos muchos pases. Me parece que en general eso ha tenido mucha, mucho que ver. Venía el pase con el número tres, Omar García. Un poquito alto el pase, pero lo logra tocar. Y a ver, balón tocado, balón atrapado. Pues eso es lo que dicen. Ajá, eso es lo que dicen, ¿verdad? No es tan fácil como dicen, pero realmente en este momento sí le tocó ambas manos. Simplemente faltas de concentración, faltas de ritmo. ¿Por qué te burlas de mí, Rodrigo? No te preocupes ahorita. Tú continúa, por favor. Con este tipo de compañeros. ¿Para qué quiero enemigos? Los adoras, no te preocupes. Sí, los adoro, los adoro, la verdad. Será una formación escopeta. Tercer oportunidad desde la yarda 16. Sedano, el pase por el centro va a ser muy corto. Pero buscaba a su jugador número 13, Alexis Daniel Garduño. Va a ser incompleto. Y cuarta oportunidad. Triste, triste realmente la situación de Toluca. Lo mencionábamos. Acaban en octavo lugar de la tabla. Pero realmente es un equipo mucho más arriba, mucho más amenazante. Realmente la semana pasada y en general, en toda la temporada, es el equipo que mejor, aparte de Monterrey, dejamos a Monterrey a un lado, que ha dado el mejor partido contra Aztecas por los puntos, por el tipo de jugadas, por la rivalidad que existe. Realmente Toluca en este momento no está demostrando el tipo de equipo que es. Sí, así es, Rebe. O sea, les ha costado mucho trabajo esta tarde. Creo que sí les ha pesado mucho la lesión ahí de Sedano. No han podido, mientras acá vuelan pañuelos por todos lados. Actitudes antideportivas va a ser un aseguro contra el Roberto Ramírez. Y otra, no sé, un pañuelo más cerca de la 40 de Toluca. No sé qué está pasando. Hay un jugador lesionado por parte de los del Estado de México. Yo creo que fue una actitud antideportiva en bola muerta. Espero que haya sido eso. Este, pero... Sí, retomando lo de Toluca. Lo de Toluca hoy... Realmente Toluca había sido el equipo que mejor le había puesto cara en el Templo del Dolor. Perdió por 19. Monterrey perdió solo por 17. Pero Toluca lo hizo con el coreback suplente. Allá en la congeladora el partido fue muy diferente, muy parejo. Iban intercambiando puntos. Pero bueno, hoy no se les han dado las cosas al parecer. Acá estamos viendo efectivamente el foro personal en contra de Aztecas. Bueno, al menos hay uno. Creo que son dos castillos en contra de Aztecas. Van a salir muy por muy atrás de donde había hecho la recepción Pepe Arreola. Y saldrán encajonados. Su defensa de Toluca tiene que tratar de detener. Y ya estos momentos del partido ya... Obviamente no hay notaciones de 21 puntos. No lo puedes tronar los dedos y cambiar la situación. Pero que la defensa detenga. Después tu ofensiva anote. O sea, irte poco a poco, serie a serie, jugada a jugada. Tal vez el partido se acerque. Y aprovechar que Aztecas ha estado muy errático realmente esta tarde. También, si el coach Horacio García ya se dio cuenta que... En este momento Jaime Erick Zedano, su coreback titular, no está funcionando bien. ¿Por qué no arriesgarse a meter al segundo coreback? Aparentemente ya está calentando, pero se tardó la verdad en hacer esta decisión. Bueno, pero Rodrigo está calentando el número 16. Yo creo que es el tercer equipo. José Ángel López. Y el número 12. Pero acuérdate que el patro es José Manuel Fernández. Ah, no, ahí está el patro. Ya lo vi. No trae casco. No trae casco, pero ya lo vi. Ok, sí. Disculpa. Disculpa que dudé de tu conocimiento, Rodrigo. Normal, normal. El acarreo de Samuel Wong será segunda oportunidad y cinco por avanzar, quedando seis minutos con 52 segundos en el reloj de juego. Este es el tercer cuarto. Es formación escopeta. Ahora, igualmente en el backfield está una formación en T, lo pueden ver en sus pantallas. Se le llama formación T porque es como la parte de arriba de la letra T, si fuera una letra mayúscula. Viene Norman Contla, un bombazo muy, muy largo. Buscaba a Jaycee Madin, sin embargo, va a caer dentro de la banca de Aztecas. Tercera oportunidad, las mismas cinco por avanzar, seis minutos con 30 segundos. Ahora sí, la defensa de Toluca logró colapsar la bolsa de protección. Sergio Vega estuvo ahí merodeando a Norman Contla, que siente la presencia del jugador de los borregos, y lanza el balón a Jaycee Madin. Realmente lo lanzó a cualquier parte para evitar ser capturado. Es tercera y cerca de cinco horas por avanzar para los aztecas. La defensa de Toluca debe fajarse y detener a los verdes. Trips de la derecha para Norman Contla. Tercera oportunidad y cinco por avanzar. Norman Contla va a tirar el pase con Samuel Wong, que a pesar de que le hacen, lo tratan de despistar, se le llama mosca. Bueno, así yo lo conozco. Como la mosca, Samuel Wong, por su concentración, logra completar ese pase. Se consigue la primera oportunidad hasta la yarda 27. Vendrá la primera oportunidad de los de Cholula. Sí, de hecho, veíamos cómo Samuel Wong, de estar en el backfield, corre todo el tiempo a la zona de flat. Ahí es donde recibe el balón. Otra vez, como decía, le estaban haciendo la mosca. Pero ya que tiene el balón, puede recorrer tres yardas fácilmente. Formación, escopeta, gemelos de ambos lados. Viene el bombazo por parte de Norman Contla. Tercera pase cruzado, tiene que ver hacia, lo pierde de vista Jaycee Madin, pero tiene que regresar a verlo hacia su hombro externo. Logra completar ese excelente pase y moviéndose muy rápido la ofensiva de Aztecas. Parece ser que quieren que corra rápidamente el balón para poner puntos en el marcador. Será primera oportunidad desde la yarda 30. Ya están en formación, escopeta, gemelos, trips. Después de ese movimiento de Sebastián Olvera, trips del lado derecho para los Cholultecas. Cinco minutos con 37 segundos. Norman Contla nuevamente un pase largo hacia el hombro externo de Rodrigo Ruiz. Es muy largo ese pase, sale hacia la grada de Toluca. Yo diría que es el segundo pase malo consecutivo de Norman, porque este sí fue incompleto. El anterior, a pesar de ser completo, fue por un gran ajuste de Jaycee Madin, porque Jaycee Madin iba corriendo para el centro, tiene que pararse, darse la vuelta e ir a la parte externa y ahí hace la gran recepción. Entonces Contla como que un poco fuera de foco en estos últimos momentos. No, y no sabes lo difícil que es atrapar esos pases. Viene el pase completo con Humberto Noriega, quien avanza alrededor de cinco yardas. Ya se encuentran en la yarda 19 del terreno de los borregos. Los de Cholula será tercera oportunidad y pulgaditas, pulgaditas para el primer video. Sí, y otra vez vemos, de hecho vemos ya como el coach Eric Fisher le da juego a otro jugador. En este momento es el Pony Torres, que entra al backfield en lugar de Samuel Wong. Entonces ahí viene el suma espectacular de la cámara de la Y sobre Norman Contla. La formación en T, Norman Contla en formación, escopeta muchísimo tiempo. Conecta con Humberto Noriega, quien recibe un fuerte golpe, sin embargo consigue el primero y diez. Ya se encuentran en la yarda 15 los aztecas. Otra primera oportunidad de los verdes, ya en zona roja. Y los de Toluca, que ya vemos a su defensa cansada. Muchos jugadores con la mano en la cintura, la mano en las rodillas. Están cansados, están tanto decepcionados también, porque ya la loza y el marcador es muy pesado para ellos. Nuevamente formación en T, Norman Contla. Gemelos del lado derecho. Viene el pase, buscando a Polo Olada. Pase muy largo, muy largo. Salió hacia la zona, hacia la porra nuevamente. Ahí ya no hay porra, es ilegal, ¿verdad? Tienen hasta la yarda 20 como para que la banca llegue hasta ahí. Pero bueno, sale por atrás del touchdown. Bastante largo ese pase, será incompleto. Segunda oportunidad, las mismas diez por avanzar. Sí, de hecho, el pase bastante alto, inatrapable realmente para Polo Olada. Qué bueno, hace de todo para intentar agarrar ese balón, pero ya era muy alto, muy difícil. Viene la formación en T, la entrega con Samuel Wong. Excelente, excelente lectura por parte del número 40, Luis Eduardo Castillo, este linebacker, quien hace a los aztecas perder yardaje. Qué excelente lectura por parte de Castillo. Así es, ahí mandando para atrás cerca de cuatro yardas a los aztecas, tercera y catorce. Tienen que buscar llegar a la yarda cinco los jugadores de aztecas para tener una de las cuatro oportunidades. Viene Norman, suelta el pase. Entonces, Robin González dentro de la zona de anotación. Se queda atendido el córner que lo protegía, el número dos, el defensive back, Rodrigo Alemán, dentro de la zona de anotación. Se vio muy bonito ese touchdown, realmente muy estético por parte de Robin González. Y touchdown para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Sí, en este momento Norman Contla y Robin González hacen ver esto fácil, como si cualquier persona pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque ya el pase va completamente a los números. Robin González alza como la pierna, brinca de una manera bastante extraña, pero se queda con el balón todo el tiempo. Viene la patada por parte de Alejandro Góngora, que es efectiva, así que siete puntos más para los aztecas. Se pone el marcador 42-14, un marcador muy, muy difícil para los de Toluca. Vamos a ir a un enlace en cancha con mi compañero Luis Pedret. Luis, vamos contigo. Gracias, Torre. Y la máquina ofensiva que son los aztecas sigue carburando, mismo que la defensiva local. Para los visitantes cada vez se ve más difícil y un ánimo mucho, mucho más decaído. Los aztecas van a seguir anotando hasta el final del juego y van a buscar todavía mejorar su diferencia de puntos y demostrarle a quien sea el siguiente rival de qué está hecho el equipo local. Gracias, Torre. Regresamos con ustedes. Y sí, efectivamente, ahorita posiblemente sea un buen momento para los aztecas para empezar a ver qué jugadas podrían sacar en la próxima semana, que ya es semifinal. Ya van... No soy tan buena en matemáticas. 28, 28 puntos de diferencia. No, no, 17. No, Rebe. No, 27. Sí, 28. Metió el punto extra, según yo, el pateador de azteca. Todavía no me ha ajustado el marcador oficial. Tienes razón. En el que tiene la pantalla intelectual, ya está ajustado. Miren, somos más rápidos que los del estadio. Bueno, así que con tantos puntos arriba, aztecas ya se pueden dar un poquito el lujo de empezar a probar jugadas que les gustaría sacar en la semifinal. Tal vez no quieren quemarlas, porque igual seguramente el SEM va a ser un scout de este partido. Es más, nos enteramos que iba a venir... Frecuencia SEM, los amigos de Frecuencia SEM, como no nos saluda a todos ellos, pero al parecer no... Yo no los he visto por acá. Pero de hecho, yo creo que Aztecas va a hacer lo contrario. Se va a guardar las jugadas. Va a meter posiblemente ya a los segundos equipos para descansar a los jugadores. 28 puntos... Bueno, todavía no. Yo creo que hasta el cuarto periodo. 28 puntos es muy difícil que te los bajen, sobre todo porque van a tener que lanzar, lanzar y lanzar los borregos. Y hay un cambio de coreback, Rebe. Un cambio de coreback. Ya está Fernández, el número 15 dentro del terreno del juego. Viene el movimiento. Le entrega por el centro con el número 32, si no me equivoco. José Luis Flores. Vuelan los pañuelos. Me parece que es en contra de los aztecas. Y empieza un poco seguro el coreback, el coach también primero por tierra en lugar de por aire. Que empieza a agarrar un poquito de ritmo. Sí, seguramente veremos pases cortos o algo así para... Exactamente, para que agarre ritmo, para que agarre confianza. Porque no es fácil como coreback suplente que llevas ahí casi dos horas parado en la banca. De repente, órale güero, vas a lanzar. O sea, tienes que calentar todavía. Entonces, de poco a poco lo van a ir involucrando, poniendo más pases largos, pero dentro de unos minutos. La semana pasada hablábamos de cómo Toluca no había sacado jugadas en serie. Como lo habían hecho en la congeladora. Y hoy, igualmente, no han sacado jugadas en serie. Cosa que me parece bastante extraño. Ese día en Toluca tuvo efectividad. No les funcionó. Realmente pusieron muchos puntos en el marcador. Y Aztecas, a pesar de que entrena, viene el acarreo con el número 12, si es que no me equivoco, 23. Es Emilio Fernández Chávez, el fullback. Un buen avance. Rompe la línea de golpeo a algunos tacleos. Y llega hasta la yarda 49 de su propio terreno de juego. Regreso a mi comentario. Toluca ese día tuvo mucha efectividad. A pesar de que Azteca se entrena con su ofensiva, que es una ofensiva sin reunión, igualmente. Ningún otro equipo había jugado ofensiva sin reunión. Y eso me parece que los destanteó un poco, los cansó más. Y le dio muchos buenos resultados a Toluca en esa ocasión. Viene la reversible, la jugada especial por parte de Toluca. La tiene el número 14, quien está aprovechando el excelente bloqueo del número 74. Rodrigo Vázquez, el liniero ofensivo este número 14. Osvaldo Ramón Rodríguez, excelente, excelente jugada por parte de Toluca, moviendo mucho mejor su ofensiva. Ya están en la yarda 34 del terreno de los aztecas. Es primera oportunidad y 10 por avanzar. Sí, de hecho el número 74, Rodrigo Vázquez, acaba jugando en la posición de wing. Todo el tiempo corriendo hacia adelante, haciendo el bloqueo excelente. ¿Para qué? Para que Osvaldo Rodríguez pueda conseguir un muy buen yardaje y ya al final proteger todo el tiempo el balón. No crear otro fail. Viene Fernández, hace un pase, cruzado con el número 23, su corredor, su fullback. Emilio Fernández, consiguen el primero y gol. Si es que no me estoy equivocando, porque no veo muy bien de aquí. No, se quedan primero y 10 en la yarda 12. Que para efectos prácticos realmente es primer y gol en la yarda 12. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a la yarda 1, la yarda media tal vez, para conseguir cuatro nuevas oportunidades. Que muy rara vez vas a llegar a la yarda 1, pero no a la yarda media. Entonces, bueno, Toluca, mostrando un poco más de vida ya con Fernández como corredor. Ahí la duda es por qué no estuvo más tiempo este número quinche. Viene Fernández, formación escopeta, la entrega con el número 32. Quien parecía tener el terreno libre, sin embargo, aparece Sebastián Elizalde para hacer el tacleo. Se queda a cuatro yarditas del touchdown. Será cuarta oportunidad, será segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar para el primer y gol, como dice Héctor. Y hay que decirle así. Y de hecho, si no me equivoco, ya salió el Perico Ramírez, Luis Ramírez. Y su posición la toma Juan Manuel Márquez y la posición de Juan Manuel Márquez se la queda Pepe Arreola. Mientras hay un tiempo de fuera en el emparallado de Cholula, que piden los borregos Toluca. Parecían a mandar la formación Wildcats porque ahí veía el número 23, Emilio Fernández. Pero hubo una falta de coordinación o de comunicación entre la ofensiva. Queman su primero de tres tiempos fuera de la mitad. Cuando nos queda poco más de un minuto, minuto 0.5 en este tercer periodo. Mientras ahí veían a Polo Lara y Eric Fischer ahí en la banda de Aztecas. Pues no se acuerdan, ahí en pantalla tienen a los coordinadores defensivos de Los Verdes hablando con sus compañeros. Iba a decir algo pero se me olvidó. Ah, la Wildcat. Hace ratito trataron de sacarla. Si se han dado cuenta ya no la han vuelto a sacar porque Aztecas la leyó muy bien. Viene la repetición del touchdown de Robben González. Por favor vean la facilidad en cómo agarra ese pase. O sea, hasta se echó una medio salto de bailarina ahí. ¿Vieron esa foto que subió Azteca Zutlap? No. De Manolo Márquez bailando con una bailarina. Que está completamente estirado. Se veía realmente estético que se lo lleven a Londres o no sé dónde está la escuela profesional de ballet. Pero te juro que sí la hace. ¿O no? ¿O no? Bueno, hablaba de la Wildcat. Entonces la Wildcat ya la leyeron. A menos que la Wildcat tenga una variación así impresionante que confunda a los Aztecas. Me parece que no les va a funcionar. Viene Fernández dentro del terreno de juego. El acarreo. Y efectivamente va a entrar después de muchos golpes el número 5 Jaime. El número 6 Sergio David Salinas. Touchdown por parte de los de Toluca después de ese excelente drive ofensivo por parte de los del Estado de México. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Efectivamente en contra de los de Toluca se declina el touchdown. Una lástima nuevamente. Lo que decíamos Héctor y Rodrigo. Se disparan en el pie ellos solitos. Se quitan el momentum. Será segunda oportunidad. Y 8 yardas por avanzar. El famoso Quita Risas. Exactamente. Que bueno ya estás celebrando que le das 6 puntos menos de diferencia. Y bueno resulta que hay un castigo. Regresas. Otra vez segunda oportunidad. Y en este momento saldrán desde la yarda 10. Viene Fernández. Formación escopeta. Gemelos de ambos lados. Tiene suficiente tiempo. Tiene que rolar hacia su lado izquierdo. Solo. 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 El jugador de Toluca. El número 28. Será Aldo Alejandro Narváez. Solo dentro de la zona de anotación. Y ahora sí. Touchdown para los de Toluca. 6 puntos más. Agréguenle a este marcador. Una jugada tanto rota en que Fernández al parecer se le iba a quedar en personal. Él iba a buscar llevar el balón a las diagonales. Defensa Azteca va hacia el coreback. Y dejó solo en la parte de atrás de la zona de anotación a Aldo Narváez. Son 6 puntos para los de Toluca. Bien. Esperando el extra. Cuando queda poco más de 52 segundos en este tercer periodo. La patada buena por parte de Rodrigo Sarmiento. Un punto más en el marcador. Se pone esto. 21 para los borregos. 42 para los aztecas. Vamos a ir a un enlace en cancha con mi compañero Luis Pedret. Luis, vamos contigo. Gracias, Torre. Y bueno, Toluca sigue mostrando señales de vida a pesar de que el tiempo ya no sea su aliado. Un tercer Touchdown bastante, bastante necesario. Si todavía piensan ser contendientes en este juego. Por otro lado, los coaches y los mismos jugadores no están tan animados. Existen algunos jugadores que siguen apoyando a su equipo, que siguen alentando a sus compañeros. Pero me parece que el ánimo ya es más bajo que antes. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los aztecas que hace un buen rato que no recibían una anotación. Gracias, Torre. Reyesamos con ustedes. Muchísimas gracias a Luis Pedret con este enlace en cancha. 53 segundos, amigos, para que acabe este tercer periodo. 15 minutos para definir el equipo que se enfrenta en semifinales. Si es azteca, se enfrentaría a Texema acá en el Templo del Dolor el próximo sábado. Si es borregos Toluca, irían al tecnológico también el próximo viernes. Quiero mandar un saludo rápido a Don Fer, que siempre sigue las transmisiones. Y seguramente se encuentra aquí en el Templo del Dolor, pero su familia nos ha de estar escuchando. Un saludo a Don Fer. Un gusto para nosotros que siempre siga estas transmisiones. Y bueno, hablando de saludos, le mandamos un saludo a Gonzalo Jiménez. Bueno, es mi hermano. Y también por ahí nos pidió Luis Pedret un saludo a su señora madre, a Salma Pedret, hasta el Distrito Federal. Y creo que había uno más. Así es, Lourdes Hernández, de parte de Juan Hernández, nuestro compañero acá de producción en Teotlap. También le mando un saludo. Si no me equivoco, hasta Tabasco. Norman Contla, pase interceptado. Se le cae, no lo puedo creer. Se le cae al número 24. José Luis Granados ya había hecho la jugada. Se le cae. Otra vez. Segunda oportunidad. Y 10 por avanzar, no lo puedo creer. Otra vez. Tenemos que aplicar el ya famoso. No, güey. Ya habías hecho lo difícil. Te pones en la trayectoria entre el jugador y el balón. Le pones las dos manotas al balón y no la agarras. Y al momento de querer agarrarla, la suelta. No, no, no. Norman Contla, respirando. Viene el pase largo. Casi interceptado. Sebastián Olvera logra. Logra completarlo. Consigue el primero y 10. Pero hay un lesionado en el terreno de juego. Parece ser que calambre nuevamente por parte de los de Toluca. Y no puedo superar esa jugada. Se pone entre el receptor, el core back. Excelente lectura. Por parte de José Luis Granados. Y ya que la tiene en el pecho, la suelta. Es que empezó a correr. Empezó a correr antes de tenerla. Por eso es ahí el famoso. No, güey. No, güey. Totalmente de acuerdo. Y en esta última jugada estuvo a punto de interceptar una vez más el número 24. José Luis Granados. Le dio bien la jugada, pero ahora sí llegó un poco tarde. Ahora sí no le puso el balón. No puso las manos sobre el balón. Después le cae a Sebastián Olvera. El primero y 10. Y sí, calambres para Toluca. 38,6 en este tercer periodo. Ya regresa por su propio pie, el número 8. Juan Carlos Romero. Que eso me equivoco. Ya había sufrido de calambres en la primera mitad. Ya había empezado a padecerlos. Porque recordar, Toluca juega con pasto sintético allá en la congeladora. Acá es pasto natural. Está un tanto alto. Y el calor es bastante más que lo que están acostumbrados los de Toluca allá en la capital del Estado de México. Tendrá la primera oportunidad desde la yarda 44 del terreno de los aztecas. Hay un poquito de retraso del juego debido, me parece, a la lesión de Juan Carlos Romero. En parte sí, pero es que echaron a andar el reloj del partido. Al parecer antes los oficiales. Ok, lo tienen que detener entonces para volver a ponerlo donde debía. O no sé si aztecas a propósito ya dejó que circulara estos últimos segundos del tercer periodo. Efectivamente dejaron que bajaran los últimos 30 segundos y 15 minutos, amigos, para ver quién da el pase a las semifinales. Quién consigue ese tercer boleto. Aztecas busca unirse a Borregos Monterrey y Borregos Campos Estado de México, que ya están esperando en las semifinales a sus rivales. Exactamente este partido muy emocionante realmente el día de hoy. Nos gusta lo que hacemos, pero el día de hoy yo en lo personal venía mucho más emocionada de poder hacerlo. Mientras tanto el grupo de animación en sus pantallas, desde la cámara de Kalín, si no me estoy equivocando. No creo que era la de Luis. No, Carlos, es Carlos, velo, velo. Se ve la emoción. Viene la jugada por parte de los aztecas. Pase completo con Sebastián Olvera, llega hasta la yarda a 50, una ganancia de 5 yardas. Para los Cholultecas será segunda oportunidad. Un poquito menos de 5 yardas y 6 por avanzar. Sí, de hecho vemos cómo Norman Contra hace el engaño, el punt fake. Y al final voltea, le entrega el balón allá a Sebastián Olvera, que bueno, tras la recepción puede conseguir 5 yardas para dejar más cerca a su equipo del primer 10. El cuarto, cuarto, viene Norman, un pase larguísimo buscando a Jaycee Madin, muy largo, muy largo. Norman Contra vuela a Jaycee Madin, vuela al defensivo, sale del terreno de juego ese balón. Es un pase incompleto, será tercera oportunidad, las mismas por avanzar. Me da la impresión que Contra, si no encuentra un receptor rápido, dice, ¿dónde está el 84? Está por ahí, marcado por 1, por 2. Avienta la granada sin ver realmente, a ver si la logra bajar Jaycee Madin, que es muy buen receptor, creo que las mejores manos de la liga. Pero sí, de repente abusa Norman. Formación escopeta, gemelos del lado derecho para Norman, tiene muchísimo tiempo. Robin González prácticamente solo, Robin ya está en la 20, rompeo, tacleas. Llega Robin González hasta la zona de anotación después de una cantidad de cortes. Robin González, de los cabos, pone puntos en el marcador para los de Cholula. Touchdown por parte de los verdes y 6 puntos más. Lo comenté el touchdown pasado de Robin González, lo hace ver fácil. En serio, de verdad lo hace ver fácil. ¿Por qué? Recibe el balón en la doble cobertura. Ya después se da cuenta que enfrente de él no hay ningún jugador de la defensiva de Toluca. Empieza a recorrer el campo. Después, aparte de todo, su jugador, el número 82, Rodrigo Ruiz, le hace un excelente bloqueo. Así se quita al safety. Ya después solo tiene que recibir al córner de frente. Lo acaba arrastrando y entra con él en las piernas a la zona de anotación. Sí, el defensivo más cerca era el número 80, Hugo César Holguín. Y estaba a 10 yardas hacia la zona de anotación, quien obviamente lo corta fácilmente debido a la velocidad de Robin González. Así es. Y ya Robin lleva tres touchdowns. Los últimos tres viajes a las diagonales de Aztecas son cortesía de Contla a Robin González. En fin, Aztecas responde el touchdown que había conseguido Toluca, lo responde rápidamente una vez más Contla a Robin González. Acá mucho es el valor de Robin por quitarse tantas tacleadas y aprovechar los bloqueos que también tienen sus compañeros. Exactamente. Gran velocidad y fuerza la que tiene Robin González. Y por eso parece que se ve fácil. Así es. Y bueno, vamos a ir una vez más con Luis Pedretta hasta el nivel de cancha para ver qué él vio allá abajo. Gracias Héctor. Y la máquina ofensiva de los Aztecas sigue anotando, sigue quitándole cada oportunidad a los borregos que tiene de alcanzar, de hacer un poco más cerrado el marcador. Cada vez los borregos se quedan sin tiempo y ese va a ser el gran problema de hoy. Y la mayor oportunidad que tienen los borregos se está esfumando. Gracias Torre. Regresamos con ustedes. Muchas gracias Luis Pedretta. Viene el regreso de patada por parte de los borregos Toluca el número 28. Aldo Alejandro Narváez es el regresador de patada. Una patada por parte de Alejandro Bóngora muy tendida, con buena velocidad, pero le permite a Narváez llegar hasta la yarda 24. Después de ese regreso de patada, decente, decente esa posición y ese regreso de patada que tiene ahorita Toluca. Vendrá desde ahí la primera oportunidad. Así es Toluca, que busca aprovechar el momento generado del último touchdown, busca ponerte 7 puntos en el marcador, pero ya 28 puntos con poco más de 14 minutos de partido. Creo que va a ser muy difícil para los del Estado de México. Viene Fernández, la entrega con el 23. Hace una reversible, se la regresan al número 15 y esas jugadas son extraordinarias. Qué lamentable, qué lamentable que no sean efectivas. Quiero platicarles esto. Antes de que te quieras, es que Fernández lleva un golpe, no estaba con tiempo para poder lanzar y ahí el paspor se le quedó un poco corto cuando buscaba el número 47, sola cerrada, que es maximilidando Javier Carrera. Lo que trata de hacer Fernández es, se le entrega a su jugador número 23. El 23 se la da al jugador número 42, si no me equivoco. Su niño era 12, si no me equivoco. Ok, el jugador número 12, José Ricardo Solano. Luego, Solano se la regresa a Fernández y entonces Fernández lanza un pase. De por sí, y eso sí se lo reconozco a la defensa de Aztecas, nadie pierde su asignación a pesar de todos los cambios que hubo abajo en el backfield. Ahí estaba Manolo Márquez, cobertura con el número 3 para batear el balón y lograr que fuera incompleta ese pase y por lo tanto la jugada fuera completamente eficiente. Y también muy bien los linebackers de Aztecas que nunca dejaron solo a Fernández, que como decía, si hubiera tenido tiempo tal vez hubiera conseguido el primer y 10. Posiblemente sí, quemando las jugadas del librito de Toluca, pero pues no hay de otra ya, si no las uses ahorita, si no cuándo. Será tercera oportunidad y 13 por avanzar para los de Toluca. La formación escopeta trips del lado izquierdo, viene Fernández, parece que la va a hacer personal, sigue corriendo, la hace personal efectivamente hasta la yarda 29 va a salir el potro, el número 15 de los de Toluca. Sí, el potro que estaba buscando todo el tiempo a sus receptores, bastante bien cubiertos, porque al final acaba corriendo, sí, primero se quita la bolsa de protección y después empieza a correr intentando doblar la esquina, pero ya cuando llega a la altura de la yarda 30, ya era imposible, ¿por qué? Porque tenía jugadores de Aztecas en frente, en lugar de seguir corriendo prefiere pensar en su salud y bueno, salir. Entonces bueno, vendrá en este momento la cuarta oportunidad y seis por parte del equipo de Toluca. Viene la cuarta oportunidad y no se la van a jugar, están en una posición difícil de campo, no han logrado mucho en este drive ofensivo, así que el número 32, el corredor José Luis Flores, es el que hace la patada. Una patada que favorece a Aztecas, van a salir desde la yarda 46 de su propio terreno de juego, así que hasta ahí los equipos especiales son importantes, siempre lo mencionamos y estas patadas han ayudado y beneficiado mucho a los cholultecas. Sí, de hecho si no me equivoco la primera fue como de 20 yardas. Hace un calcetinazo espantoso que se aventó el 32, el pateador Flores. Y bueno, ya Aztecas hace cambio de coreback, entra Gustavo García, ya no quieren arriesgar a Norman, Norman se va a quedar en la banca porque ya 28 puntos de ventaja deben ser más que suficiente para llevarte este partido. Viene Gustavo García, conecta rápidamente con Samuel Wong, quien arrastra al número 7. Nelson Alejandro Clavero y consigue la segunda oportunidad y una yardita por avanzar Samuel Wong, qué fuerza y qué poder de pierna. Y aparte, al momento que se encuentra este córner, lo agarra completamente de frente, hace el golpeo a la altura de las costillas y sigue corriendo. Nuevamente la entrega con Samuel Wong por el centro, sigue corriendo, va a conseguir la primera oportunidad, un poco más, ya se encuentran en la yarda 42 del terreno de los borregos. Un acarreo nada más para conseguir el primero y 10, seguir bajándole al reloj, quedan 11.50 amigos del partido. Aztecas sigue moviendo el balón, promete como para punto esta serie ofensiva que realmente ya va a ser como que una anécdota porque Aztecas tiene dominado el partido. Trips al lado derecho, viene el acarreo nuevamente con Samuel Wong, 5 yarditas, si no es que un poquito menos, 3, me dice Rodrigo Jiménez. Será segunda oportunidad y 7 por avanzar, quedando 11 minutos con 28 segundos. También vemos cómo entra ya el segundo equipo por parte de los receptores, ya vemos cómo entra el número 81, Eduardo Retana, y también el número 80, Diego Yañez. Que también son segundo equipo, pero son muy buenos, muy buenos receptores. Viene Gustavo García, formación, escopeta, trips del lado derecho. El play action con Samuel Wong, va a tener que correr por su vida, va a soltar el pase, Samuel Wong. Gustavo García buscaba a Diego Yañez, será un pase incompleto, estaba muy, muy largo ese pase. Es tercera oportunidad y las mismas 7 por avanzar. Me parece curioso cómo está Norman Contra dentro del terreno, ojo, la vida, la vida le dan sus linieros, la vida. Entra Gustavo García y se la vive corriendo por su vida, yo no entiendo por qué sucede eso. Mucho tal vez tienen que ver las características de coreback. Gustavo menos paciente a la hora de hacer las lecturas, se desespera y sale rolando en lugar de mantenerse de pie firme buscando los receptores. Formación, escopeta, trips del lado derecho para Gustavo García. Jugada gratis. Jugada gratis para Gustavo, sin embargo, no completa el pase con Sergio León. Estaba muy alto, muy alto ese pase. Es jugada gratis porque provoca un offside, un encroachment, se le llama oficialmente la defensiva. Brinca antes la defensa, le regala 5 horas a Aztecas. Y lo peor que podría haber pasado era una intercepción, pero como estaba el castigo, Aztecas hubiera aceptado el castigo de todas formas, entonces no hubiera pasado nada. Por eso me sorprendió un tanto que Gustavo buscaba un pase tan corto, hubiera buscado un pase más profundo, a ver qué pasaba. Una de esas le baja el receptor y ya tienes puntos. Una jugada casi de trámite, básicamente. Tal vez ni cuenta se dio. Tercera oportunidad y tres por avanzar viene Gustavo García, formación en T, en el backfield, gemelos del lado derecho. Gustavo García corriendo por su vida nuevamente, parece que va a ser capturado. La base del personal se tropieza, lástima, ya está Gustavo García con mucha velocidad. Será cuarta oportunidad desde la yarda 35. Y de ahí me parece que se la van a jugar, no tienen nada que perder el coach Eric Fischer, han estado dando resultados. Entra nuevamente Polo Lara, Robin González, está Jimmy Potempa y Samuel Wong no tienen nada que perder. Lo único que le podría preocupar en este momento al coach Eric Fischer es que su centro titular, bueno, ya también le dio descanso en este momento entre el número 50, Alejandro Aceves, que bueno, ahí es por donde ha entrado la carga últimamente. Samuel Wong, formación en T, viene la entrega con Samuel Wong. Parece que no van a conseguir el primero y 10, justamente es capturado Samuel Wong en el espacio que tenía que hacer Alejandro Aceves. Será primera oportunidad en la yarda 34 del propio terreno de los aztecas, así que quedando 10 minutos con 3 segundos nuevamente la ofensiva de los de Toluca que les surge, les surge en puntos Héctor y Rodrigo. Sí, también es lo único que necesitan en este momento, entonces no me sorprendería si buscan otra vez dos pases cortos y luego un bombazo, como ya lo hemos visto en este equipo de Toluca. Viene Fernández, gemelos de ambos lados, formación escopeta, viene el pase rapidísimo por el centro, es completo, consigue el primer y 10, unas dos yarditas más, el número 28, Aldo Narváez, y se mueven las cadenas. Sí, primero y 10. Fernández se ha visto mucho mejor esta tarde que la semana pasada, la semana pasada se veía todavía nervioso, no sé cuántos partidos realmente le han tocado jugar, pero la semana pasada se veía muy nervioso, hoy ya se ve que le dieron más repeticiones en las prácticas, que ya está más en sintonía con sus receptores, y la verdad desde mi particular punto de vista ha movido mejor a Toluca que el mismo Sedano. Veían en sus pantallas al coach Eric Fischer, viene la entrega por el centro, una ganancia de alrededor de cuatro yarditas, era Sergio David Salinas, el que acarreaba a ese ovoide, será segunda oportunidad, siete por avanzar, quedando nueve minutos con 17 segundos. Sí, y en este momento el equipo de Toluca, ¿cómo ha de extrañar a César San Martín? Claro, totalmente. La temporada pasada uno de los mejores running backs de la conferencia premier, y bueno, en este momento el equipo de Toluca no tiene la misma efectividad que tenía con ese juego. Sí, y de hecho el plan de juego es tan diferente, porque como que se apoyan más en el pase, y el año pasado sí era un equipo netamente corredor. Viene el pase lateral con el número 13, Alexis Daniel Garduño, es pase completo, una buena ganancia de yardas por parte de los del Estado de México, hasta la yarda 45 del terreno de los Aztecas es tercera oportunidad, y tres yarditas únicamente por avanzar. Es pase rápidos a los receptores, son hasta pases pantalla con el receptor, lo que le ha dado mayor resultado a Toluca esta tarde, pero desgraciadamente van muy atrás, parece que Azteca salta antes. Una jugada gratis, efectivamente viene Fernández corriendo, solo suelta el pase, buscaba el número 18. Manuel Ignacio Martínez es un pase incompleto, pero les mencionábamos, salta, salta la defensiva de Aztecas a las voces de Fernández. Serán cinco yardas hacia adelante por los de Toluca, y primero y diez automático. Así es. Sí, de hecho, la persona que se acaba teniendo la recepción en la jugada pasada es el coach sub, José Miguel Garduño, acaba teniendo la recepción por parte del equipo de Toluca. Es José Manuel. Ah, perdón, José Manuel Garduño. Acá me parece curioso, amigos, ahí pueden ver a Fernández, el número 15, y atrás de él, el número 21, que es el más grande que se veía, es el corredor. Es bastante, bastante más alto que su coreback, cosa que es muy raro que pase, normalmente el coreback es un jugador alto, y los corredores, la verdad, son relativamente chaparros. Tiene Fernández, el pase rápido, con el número 3 completo, Omar García, cinco yarditas, más o menos en ese máximo avance, exactamente, será segunda oportunidad, cinco por avanzar, ocho minutos con tres segundos, sigue corriendo el reloj. Sí, y en este momento vemos cómo el equipo de Toluca sigue con esa ofensiva de pases rápidos, uno que otro carreo, no me sorprendería si en este momento ve la carreo. Conmigo Fernández puede moverse por piernas bastante bien. ¿Para qué? Para hacer que la defensa de Aztecas empiece a llegar un poco más a la altura de la línea de golpeo. Fernández, suelta el pase, hace el ciento, casi interceptado por Alejandro Consuelos, una confusión la que tiene Fernández, se ve un poquito lamentado, pero respiró al final de esa jugada. Creo que Alejandro Consuelos se merece una vez más, Rodrigo. Sí, el ya tradicional. No, bueno. Empezó a correr, o sea, se arrancó a correr cinco guardas antes de que llegara el balón y le pega el balón en el pecho y por eso le escupe realmente. Sí, básicamente. Bueno, pero Alejandro Consuelos ha tenido un muy buen desempeño, ha entrado poco y ha tenido buenos resultados, realmente, Alejandro Consuelos. Digamos que cuando entra, hace lo propio. Será tercera oportunidad, formación escopeta, viene la reversible con el número 13, quien parece ser capturado exactamente, Jacén Aguilar. ¡Qué manera de correr mucho más rápido! El número 13 es Alexis Daniel Garduño y aún así Jacén Aguilar lo alcanza, lo hace perder 10 yardas. Será cuarto oportunidad y 14. Y creo que es el mismo Garduño que queda lesionado en el emparrillado, ahí está ya el personal médico a tenerlo rápido. Jacén Aguilar diagnostica muy bien, finalmente alguien de Aztecas lee la reversible y acá Garduño cae lesionado, al parecer algo de la pierna, esperemos que se encuentre bien este jugador número 13 de los Borregos, que apenas su segundo año de elegibilidad, tiene un año apenas, bueno, jugó la temporada pasada con Borregos, esta es su segunda temporada, ya Borregos mandó a los equipos especiales. Y bueno, recordarles amigos que a menos que veamos 28 puntos de Toluca en 7 minutos 26 segundos, Aztecas va a ganar este partido y va a recibir una semifinal la próxima semana contra los Borregos del TEC de Monterrey, Campos, Estado de México, los famosísimos Borregos C, acá igual a la 1 de la tarde en el Templo del Dolor el próximo sábado. Y mientras tanto, este jugador, el número 13, Alexis Daniel Garduño, un jugador que ya estaba, que salió lastimado la jugada pasada, ya se reincorpora, sale por su propio pie, aparentemente es un, se queja de dolor en la muñeca. Viene una patada que favorece el bote hacia los Aztecas, va a caer en la yarda 20 y votar hacia la yarda, no va a caer en la yarda 25 y votar hacia la yarda 30. Así que desde la yarda 30, la ofensiva de los Aztecas, quien no creo que duden en poner más puntos en el marcador, el marcador está 49 para los de la Universidad de las Américas Puebla, 21 para los del Tecnológico de Monterrey, Campos, Toluca, quedando 7 minutos con 5 segundos desde el cuarto cuarto. Mientras tanto vemos cómo regresa el coreback número 17, Gustavo García. Formación escopeta trips del lado izquierdo para Gustavo García, va a soltar un bombazo a zona de nadie, casi interceptado, el número 26 de los borregos Roberto Brito, lo tocó todo, el balón, las manos, el pecho, las piernas, hubo un millón de maneras en el que pudo haber hecho esa intercepción, sin embargo, no la logra, segunda oportunidad y diez. Otra vez, el ya tradicional. Uno, dos, tres. No, güero. Sí, por favor no se burlen. ¿No van a decir nada más aparte del no güero? No, 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 no. Ok. No es necesario. Formación escopeta, gemelos del lado izquierdo para Gustavo García, es segunda oportunidad, las mismas diez por avanzar después de ese pase preocupante. Tiene el acarreo con Samuel Wong, un avance de cuatro yarditas, si no es que menos, unas dos yarditas para Samuel Wong. Será tercera oportunidad y ocho entra Peyo Maldonado al terreno de juego. Ya Aztecas dándole mucha rotación a su equipo, manténlo sano realmente, ya que lo que más le ha de preocupar a Eric Fisher es que lo tiene en sus pantallas, que está ahí sentado prácticamente en el emparrillado, en conclillas, porque sentado, nunca he visto un entrenador sentado en la banda. Jamás en la vida. Viene Gustavo García, hacia su lado derecho, buscaba a Peyo Maldonado, lanza el pase muy atrás, falta de comunicación, ahí de Gustavo, era el pase hacia adelante, estaba haciendo una escuadra hacia adentro, Peyo Maldonado, será cuarta oportunidad y a patear los Aztecas. Sí, en este momento viene el equipo de Aztecas, bueno, en este drive ofensivo, tres y fuera. El primero realmente creo que tienen desde el primer cuarto que no hacen un primer y de los Aztecas. Sí, creo que es el segundo punt que hace el equipo de Aztecas. Así es, es, realmente fueron sin ritmo, porque también Gustavo García no está tan acostumbrado a lanzar a los receptores del segundo equipo, porque él se compartió el primer equipo con Contla. Viene la patada de Alejandro Góngora, una buena patada, favorece el bote, parece que va a entrar a la zona de anotación, efectivamente. Mientras tanto es golpeado el número 22, Javier Vélez, se quejaba ahí la porra de Toluca. Sin embargo, no vuelan los pañuelos desde la yarda 25, vendrá la ofensiva de Toluca, quedando seis minutos con 13 segundos en el marcador, muy poco tiempo. Y yo sé que esto no se acaba hasta que se acaba, pero... Se ve muy difícil. Se ve muy difícil. Vamos a ser honestos. Aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que sigue estas transmisiones alrededor del mundo, a toda la gente que se desvela, se despierta temprano para poder seguir a los Aztecas a través de la transmisión de Tevutlap Deportes. Al igual mandar un saludo a toda la gente de otros equipos que también sigue estas transmisiones, por amor al arte, por amor al fútbol americano, a pesar de que ninguno de estos dos equipos sean de usted. Viene la personal por parte de Fernando, Fernández, muy buena manera de correr, él solito consigue el primero y diez, se van a mover las cadenas, seis minutos con cinco segundos. Eso es lo que no puede hacer Sedano por su lesión en la pierna, no puede salir de la bolsa de protección, comprar tiempo o él mismo llevar el balón. Acá, lo vuelvo a decir, Fernández se ha visto mucho mejor, no sé si realmente su nivel sea mejor que el de Sedano, pero al menos está entero físicamente y eso le ha permitido moverse bien en las ofensivas que le ha tocado. Completamente de acuerdo contigo, Héctor Láser, y vendrá la primera oportunidad y diez desde la yarda treinta, completo, completo el pase con el número ochenta y siete, Jesús Torres. Será segunda oportunidad y cinco yarditas por avanzar, moviéndose bastante bien la ofensiva de Toluca en estas últimas dos jugadas. Sí, en ese momento Aldo Narváez ya consiguiendo las jugadas rápidas y de hecho ya vemos cómo el equipo de Toluca saca otra vez ya sus jugadas en reunión. Un pase rapidísimo nuevamente con Jesús Torres, sin embargo, una triple cobertura, dos trató de correr antes de recibirla y tres, era un pase muy, muy fuerte y muy rápido. Y eso lo vimos tanto la semana pasada como hoy. La fuerza de brazo de Fernández hace que los receptores, se nota que no están acostumbrados tanto a su fuerza porque les dobla las manos o les abre las manos cuando parece que van a hacer la recepción. En tercera oportunidad nuevamente desde la yarda treinta y cinco. Formación escopeta gemelos de ambos lados para Fernández que va a tener que correr por su vida, pase a zona de nadie. Literalmente será cuarta oportunidad y cinco por avanzar van a entrar los equipos especiales. Definitivamente no se la van a arriesgar, por un lado los entiendo porque no se quieren ir con más puntos encima, pero por otro lado ya no tienes nada que perder, deja el orgullo a un lado y en verdad trata de acercarte lo más posible. Son cinco yarditas, tienes muchas jugadas de engaño, estoy segura. O da ser a tus corredores, no necesariamente tienes que buscar el primero y diez en tercera. Busca lo que te dé la defensa, si son cuatro bien, si son diez mejor, pero sigue avanzando, no es que cada cuarta y seis ya totalmente desmotivados van a despejar, ya velando armas, sacando la bandera blanca realmente los de Toluca. Mientras la patada voy a aprovechar, mandar un saludo a Joel Sánchez Luna, quien está escuchando esta transmisión desde La Chapatería. También un saludo a toda la gente que lo acompaña. Saludos a Loli y a la prima, como no, siempre nos tratan de maravilla ahí en La Chapatería. Así que bueno, un saludo a todos ustedes, agradecerles igualmente por siempre seguir la transmisión de TVUtlap en La Chapatería. Sí, que a veces cuando llegamos ahí los dejamos secos, o sea, nos dejamos todos los jugos y refrescos que tienen ahí. Sí, digamos que sí. Mientras tanto, una patada bastante alta, que deja otra vez al equipo de Aztecas en una muy buena posición, saldrán desde su yarda 37. Exactamente, quedando cinco minutos desde la yarda 37, viene Gustavo García, la entrega con Fernando Torres, quien no tiene gran ganancia, me parece que se mantiene en la misma, y discúlpenme, era Mauricio Valverde. Se queda... Ese Valverde que fuera el corredor titular de Aztecas hacia el final de la temporada pasada, porque Aztecas sufrió lesiones a diestra y siniestra el año pasado. El mismo Gustavo, Wong, Potempa, casi, o sea, se estaban cayendo a pedazos Aztecas en el final. Sí, esto era un hospital. Viene nuevamente la formación escopeta, gemelos de ambos lados para Gustavo García. Y en el pase con Peyo Maldonado, es un pase completo, una ganancia de dos yarditas, será tercera oportunidad. Y siete por avanzar. Y bueno, aprovechar para platicar cómo quedaría la próxima semana las semifinales. El viernes en el TEC, Borregos Monterrey recibiría al ganador del juego entre Leones de la Nahuac y Zorro Cetis de Mexicali, que se juega a las ocho de la noche. Hoy, sí. O bueno, más noche hoy. Y Aztecas, el próximo sábado, el sábado 23 de noviembre, recibiría a la una de la tarde a Borregos del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Formación escopeta, gemelos de ambos lados. Gustavo García conecta con Humberto Noriega. ¡Sigue Humberto Noriega! Golpea, golpea fuertemente, es un jugador con mucho poder. Humberto Noriega golpea al número 40. Luis Eduardo Castillo consigue el primero y diez y un poquito más. Y sí, Héctor, play-offs difíciles lo que le toca a Aztecas. Sem, la próxima semana aquí, ya podríamos realmente afirmarlo, quedan tres minutos con 38 segundos. Sí, tiene que suceder un hecatombe realmente para que Aztecas pierde este partido. Y a pesar de que Aztecas ha ganado los últimos dos partidos contra el Sem, la temporada pasada tuvieron unos partidos bastante, bastante difíciles con el Sem, que acabaron perdiendo. Sem les gana los dos partidos de la temporada. Pase completo con Diego Yañez, quien sigue corriendo, haciendo unos cortes. Entonces, discúlpenme, es Lalo Padilla, Retano Padilla, para que me entiendan. Y consigue el primero y diez y un poquito más. Sí, este jugador que, bueno, como ya lo habíamos mencionado, es un tanto más chaparrito, un tanto más delgado que los demás, que el demás cuerpo de receptores del equipo de Aztecas, pero lo compensa con su rapidez. Así es, sin duda alguna. El tipo Wes Welker, digamos. Wes Welker, Daniel Mendola, es el receptor de la ranura o del slot, que así se conoce. Trips del lado izquierdo para Gustavo, toda la vida suelta el pase completo con Diego Yañez, quien llega hasta la yarda, catorce del propio terreno del juego. Será segunda oportunidad y dos o tres yarditas, tres yarditas para el primero y diez. Sí, ya muchos jugadores de suplentes de Aztecas, tanto los receptores, como decías, Yañez, Retana Padilla, vemos también a Valverde como corredor en la línea ofensiva. Nada más se mantiene, creo que René Brasea como tacle izquierdo, los demás creo que ya son suplentes. Bonch del lado derecho para Gustavo García, nuevamente Mauricio Valverde dentro del terreno del juego, también Juanjo Tobar. Suelta el pase peligroso, parece que lo iba a rozar ahí el número 24 por parte de Toluca, José Luis Granados. Sin embargo, completo el pase con Diego Yañez. Sí, de hecho un pase un tanto flojito, un bombacito ahí rápido y con mucho toque. Sí, 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 para que nada más lo agarres tú y solo tú. Exactamente. Primera y gol para Los Verdes, formación en Bonch del lado derecho para Gustavo García. Conteo larguísimo el que aprovecha Gustavo García. De hecho quedan diez segundos en el reloj para sacar la jugada y creo que van a exprimir todos y cada uno de esos segundos. Bien, el snap suelta el pase rápido, busca a Sergio León, que la va a hacer completo, completo Sergio León dentro de la zona de anotación. La tiene que hacer de defensivo realmente, sin embargo logra controlar ese balón, colocar dos pies dentro de la zona de anotación. Y touchdown para los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Seis puntos más para Los Verdes. Otra vez vemos como el equipo de aztecas, saque ese pase de, vuela tú al córner, yo me encargo de hacer la recepción. Lo hace en este momento Gustavo García con Sergio León, cosa que le hace efectivo, le da seis puntos más al equipo de aztecas, siete si en este momento la patada es buena. Y bueno, para los que no saben, aztecas cada semana tiene como una pared, digámoslo así, como de honor o como lo quieran llamar. Vamos a llamarlo, que es una pared, pero realmente es una foto digital. Que se llama... Del muro del Facebook. Ok, lo que tú quieras. Donde ponen las fotografías de todos los jugadores, de todos los receptores o jugadores que ponen puntos en el marcador. Van a ver de todo. Robin González, Polo Lara, Jaycee Madín, Sebastián, no Sebastián no, Jimmy Potempa, Sergio León. ¿Quién más? ¿Me está faltando alguien? No, porque fueron dos de Robin González. Perfecto. Así que una cantidad de jugadores lo que van a ver ahí y eso demuestra la calidad de receptores que tiene la Universidad de las Américas Puebla. Voy a aprovechar para mandar un saludo rápido antes de ir al enlace en cancha a Polo y a Alejandro Rebolledo, a Julio Menchaca y a Matthew. De parte de Ricardo Chipo Acosta, desde San Luis Potosí está siguiendo esta transmisión. Un saludo también a Chipo de nuestra parte. Vamos a ir a un enlace en cancha con mi compañero Luis Pedret. Luis, vamos contigo. Gracias, Torre. Y con 1.30 segundos en el marcador parece que este juego se ha acabado. No obstante, sin recordar cuál fue la última dirección, la última acción que Pideric Fischer dijo. Vamos por una más. ¿Se puede una más? Juéguenlo con ganas, juéguenlo con el ánimo de siempre y vamos a anotar. Y esa se cumplió en una anotación más. Este equipo está listo para la siguiente ronda. Después de haber dado un gran, gran juego. Por el otro lado, Tectoluca es un equipo que en este momento está desalmado. Después de haberle ganado a los aztecas el año pasado, este año no tiene la misma suerte. Al contrario. Gracias, Torre. Regresamos con ustedes. Gracias, Luis Pedret. Y recordar, Toluca eliminó aztecas el año pasado. Hoy aztecas les paga con la misma moneda. Un resultado obviamente más escandaloso. Y los verdes siguen su camino. Semifinales primero contra el SEM. Y vaya, de salir victorioso este próximo encuentro. La final muy probablemente contra Borreos Monterrey. Es tercera oportunidad y dos después de ese pase muy rápido y muy bajo que hace Fernández. Buscaba a su jugador número 18, Manuel Ignacio Martínez. Es un pase incompleto. Será tercera oportunidad. Y dos yarditas por avanzar. Un minuto con un segundo. Lo que queda de este cuarto cuarto. Y este arrió, este arroz, arrios. Arrios. Y este arroz ya se coció. Viene Fernández, gemelos de ambos lados. Viene la entrega por el centro con Valderrama. Vuelan los pañuelos. Tendremos que ver de quién es ese castigo. Bueno, no sé tú, Héctor, pero el arriós sabe mejor, la verdad. El arriós, sí, totalmente. Una nueva comida exótica que acaban de preparar acá. Lo de Calanda. Sí, también los chefs por ahí. Sí, claro. Luego cocinan un muy rico arriós. Arriós. Pero bueno, esto fue un movimiento de la línea defensiva. Por lo tanto, bueno, jugada gratis. Cinco yardas para el equipo de Toluca. Con todo y la gran victoria. Azteca sigue metiendo muchos castigos. Muchos, pero muchos castigos. Fernández se ve muy presionado. Suelta el pase. Es completo con Omar Antonio García. Estaba ahí ya Joaquín. Pero pisándole los talones a Fernández. Suelta el ovoide antes de que lo taclen. Segunda oportunidad. Y cinco por avanzar. Quedando únicamente 32.4 segundos en el cuarto cuarto. Sí, están tratando de alargar lo más que puedan el partido. No lo van a ganar obviamente en 30 segundos. No van a notar qué serían. La diferencia es de 35 puntos. Sí. Esta tarde no meten 35 puntos en la vida así. Pero quieren ver si pueden anotar otro touch sound. Un gol de campo, algo más. Y ya pensar para el próximo año. Va a estar interesante ver qué decide Toluca. Por ahí leía en redes sociales que no estaban contentos con el coach Horacio García. Tal vez a lo mejor vengan un cambio. Va a estar interesante la controversia de corebacks para ellos en la entretemporada. Porque Sedano acabó muy lesionado y Fernández no se vio mal. Entonces, no sé. Cosa decidir para los del Estado de México. Y a pesar de eso han sido el equipo que menos problemas ha tenido esta temporada. Realmente Monterrey tuvo un cambio fuerte. Estado de México tuvo un cambio fuerte. Bastante desconfianza, etcétera. Lo que se ha dado mientras tanto. Fernández tiene que correr por su vida. La va a ser personal. Suelta el pase antes de cruzar la línea de golpeo. Será un pase incompleto. Y un regreso difícil el que va a tener el TEC Toluca. La avenida fue difícil porque empezamos tarde. Ya saben, empezamos tarde porque se tardó en llegar Toluca debido a una procesión o algo por el estilo que había en la carretera de México-Puebla. No fueron los maestros, pero he hecho la culpa los maestros. Creo que no fueron los maestros. Échale la culpa, no hay bronca. Y luego de regreso, pues ya aparte del cansancio de la avenida, perder. Estar fuera de la temporada. Estar fuera de la temporada. Un regreso difícil el que va a vivir el día de hoy Toluca hacia el Estado de México. Ah, bueno, se van de vacaciones un poco antes. No creo que eso los anime mucho, Rodrigo. A mí no me animaría. Viene Fernández, el pase completo con el número 23. Llega hasta la yarda 43 de su propio terreno de juego. Sigue corriendo el reloj, 14 segundos. Lo que queda y sigue vivo el reloj de juego. No lo detienen. No piden tiempo. Fuera, 6, 5, 4, 3. Y así de esta forma se va a acabar este partido. Cuartos, cuartos de final. Este es el final. 56 para la Universidad de las Américas Puebla. 21 para los borregos del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y bueno, un análisis rápido de este partido. No hay que hablar mucho de lo que acaba de pasar, sino de lo que va a venir. Pero un análisis rápido, Héctor y Rodrigo. Bueno, de este partido no es para concluir. Azteca se inició lento, pero después de la defensiva agarró ritmo. Metió quinta y Toluca nunca los pudo alcanzar. Y lo que se ve en el Rodrigo Rebe. Viene el Borrego Sem. Azteca semana 2, allá en el Corral de Plástico, gana 20-17. Y después, en la semana, no me creo que fuera la semana 7. O la 8, la verdad, me fallan las matemáticas. Azteca gana 52 puntos a 31 en el Templo del Dolor. Pero el partido iba 52-10 entrando al cuarto periodo. La verdad, dominaron bastante bien a Borrego Sem. Pero Borrego Sem, recordad, le ganó a Monterrey, le ganó a Toluca. Acaba de ganar a domicilio en Puebla en cuartos de final. Es un equipo que viene de menos a más. Es un equipo peligroso que ya sabe lo que es ganarle a Aztecas, eliminarlo como visitante. Aztecas tiene mucho trabajo por delante. Mucho estudio también por delante. Van a tener que estudiar muy bien al Estado de México. No confiarse para nada. Porque este es un marcador muy favorable para Aztecas realmente. Pero no pueden permitirse el lujo de confiarse, de llegar un poco alzados, sobrados a la semifinal. Porque eso los va a castigar. Así es. Estar con los pies en la tierra, saber si ya ganaste, pero te quedan dos partidos. Necesitas ganar el primero. O sea, a Sem para soñar en algo más grande. Vamos a ir a una entrevista que tiene Luis Pedret ahí con Robin González. Luis, vamos contigo. Estamos a nivel de cancha con uno de los jugadores esenciales para la ofensiva de los Aztecas. Robin González, que otra vez nos sorprendió con varias anotaciones. Robin, empezaron el partido un poco lento. ¿Cuál fue el momento, cuál fue el factor por el que empezaron a carburar? O en el momento en el que empezó a carburar bien su ofensiva. Bueno, en la primera mitad tuvimos varias intercepciones temprano. Se fue, yo creo, lo que no nos dejó agarrar ritmo, pero ya fuimos protegiendo el balón un poco. Digo, tuvimos algunos errores todavía, pero fue lo que nos permitió agarrar ritmo, ¿no? Proteger la bola. Robin, parece ser que su próximo rival es el Sem. ¿Crees que al dejar este marcador, esta ventaja tan abultada, les hayan dado un mensaje? Quizás sí les damos un mensaje, pero no significa nada. Este partido se acaba ahorita y ya lo único que estamos pensando a partir de lunes es en el Sem. Y bueno, trabajar y prepararnos para jugar contra ellos. Robin, por último, ¿cuál es su sensación después de haber ganado tan cómodo este partido? Después de haber tenido una actuación tan buena, tanto a la defensiva como a la ofensiva. ¿Qué sensación les deja? Yo estoy muy feliz, todo el equipo está emocionado. Digo, tenemos play-offs en casa y tenemos que aprovechar. Ahorita ya empezamos bien, es el primer paso. Y estamos muy motivados a seguirle. Muchas gracias, Robin. Dale, nos estamos viendo. Muchas gracias, Luis Pedretti y Robin González, por esa entrevista tan especial. Este jugador de Los Cabos, quien le pone mucho espíritu y muchas ganas a todo lo que es el equipo de Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. Bueno, vamos a cerrar esta transmisión, un partido muy emocionante, con un marcador muy favorable para los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. En lo personal, yo no me lo esperaba así. Sí esperaba que Aztecas lograra pasar a las semifinales, pero me imaginaba un Toluca un poco más coordinado, un poco más fuerte. La semana pasada se vio un partido mucho más cerrado, Héctor. Sí, sin duda alguna un partido totalmente diferente a los que vimos en la temporada regular. Los dos juegos fueron muy cerrados, que el cuarto cuarto todavía estaban definidos, y acá realmente desde el medio tiempo Aztecas lleva muy arriba, y Toluca le costó mucho trabajo. Y le van a dar buenas series ofensivas. Entonces, no sé, algo no funcionó esta tarde acá en Cholula para los de Toluca. También hay que recordar, la semana pasada fue la despedida de los seniors. Entra Gustavo García como coreback número uno. En esta ocasión entra Norman Contla como coreback titular. Y se vio bastante coordinado, con muy buen ritmo hacia sus receptores, y en general con toda la ofensiva. ¿Qué podemos esperar la próxima semana, Rodrigo? Creo que viene semifinal aquí, un equipo difícil, como ya lo estábamos mencionado, el tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Bueno, para empezar, el equipo del Texem ha sido el equipo que más difícil ha sido para la victoria de Aztecas. Recordemos que en la semana dos, como ya comentaba Héctor, el marcador quedó 20-17 en un juego que, bueno, suma bastantes cosas. No hubo gente, fue a puerta cerrada, estuvo lloviendo, una suma de factores impresionante. Pero sí, ha sido el equipo que más ha detenido a la ofensiva explosiva de Aztecas. Y bueno, en este momento yo creo que la próxima semana se viene otra vez un partido defensivo. Porque ya el equipo del Texem viene a la alza, como ya había comentado también Héctor. Entonces, lo único que tiene que hacer en este momento el equipo del Texem es no hacer errores. Cosa que lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo de la temporada. Por lo tanto, tiene que hacer eso y también un scout muy bueno a la defensiva. Sobre todo lo de los errores, Rodrigo. Hoy ganas por 35 puntos, sí, pero contra lanzas tres intercepciones y hubo muchos castigos que te cortaron serias ofensivas buenas. Esos errores mentales y errores de ejecución que Aztecas no se puede permitir la próxima semana. Al igual que se perdieron dos balones, si no me equivoco, dos fumbles, dos balones perdidos. Y a lo largo de la temporada eso me ha sorprendido realmente por parte de Aztecas. Muchos balones perdidos y los otros equipos no saben poner puntos, aprovechar eso. Hoy nuevamente se vio Toluca, no lo supo hacer. Ninguno de los balones recuperados por parte de Toluca puso puntos en el marcador. Así que si Estado de México decide y se pone en el plan de cada vez que haya un turnover poner puntos en el marcador, se le va a ver muy difícil a Aztecas porque realmente han cometido muchos errores en cuanto a pérdida de balones. Sin embargo, hoy resulta un muy buen partido por ambas escuadras. Sale victorioso Azteca, siempre tiene que ganar a alguien. También lamentablemente mencionábamos, es un partido ganar o morir. Hoy mueren los borregos del Tectoluca. La próxima temporada tendrán que seguir trabajando. Como tú dices, algunos cambios probablemente lo que se tendrá que hacer por el momento. Pasan los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla a la semifinal aquí en el Templo del Dolor contra el Estado de México. Así que eso es todo por nuestra parte. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos mucho que hayan visto esta transmisión. Para nosotros es un placer, por mi parte agradezco a mis compañeros Héctor y Rodrigo, a toda la gente que hace esto posible, tanto a los televidentes como a la gente de la Universidad de las Américas Puebla, a nuestros patrocinadores Telcel y Gatorade. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible y nos vemos la próxima semana. Esto es The Votlap Deportes. Premio número 1, boleto número 220.898. Maribel Espinosa García. Premio número 2, boleto número 237.218. El número de ganas es Miguel Bernal. Miguel Bernal compró este boleto. Premio número 3, boleto número 251.244. Esperanza Rueda. Esperanza Rueda ganó este que es el tercer premio. Premio número 3, boleto número 79.882. José Manuel, ¿cuál nos va a poder recircular a fondo de este autoboleto? ¿Quién se ganó el boleto? Yo. 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 Ahora sí ya lo creo. No es cierto. No, está muy bien la casa. Me encanta. Es una casa de sueño que uno se imagina, pero pues no. No cree que pueda ser realidad. O sea, uno está como que está y no está nada más porque no, no, no es creíble. Pues no me dijo, no, a ver, a ver, tranquilízate, cálmate. Primero vamos a ver qué es. Chécalo en internet. Pues muy buena la opción que dan para, pues más que nada por la ayuda que dan a los jóvenes, a las becas. Sí, yo creo que es que nos vamos a volver colaboradores para poder también apoyar y a lo mejor pues poder ganar otro premio. Qué real, ¿eh? Qué real, ¿eh? Sí, todo es muy real. Sí, me acuerdo. No lo creía. Lo que pasa es que era la primera vez que compraba un boleto de su equipo. Al otro día ya creímos más porque ya salía su nombre. Que realmente, este, pues cuando te toca, pues te toca y es muy padre y muy importante porque así están ofreciendo becas a alumnos y a jóvenes que tienen la intención de estudiar. Gracias. Yo creí que era una sobrina que le digo, ah, eres tú, Ale, me estás vacilando, me dice la señorita. No, señora, ya hablo de la urla. Sí. Entonces ya de veras, córrele, córrele, córrele. Saben que sin boleto no hay premio. Una compañera del trabajo en la operación. Se lo compré luego luego y aquí estamos. Invito a toda la ciudadanía a que compre boletos de la UDLAB. Que vean que sí, es cierto, se lleva uno, un premio y una satisfacción muy grande. Pues los invitamos a todos a participar en este sorteo. Que esto es real, los invitamos a que colaboren. Muchísimas gracias, Sorteo UDLAB. Juntos construimos grandes historias. ¡Bravo! La vida está hecha de decisiones. Eso es algo que siempre he sabido. El momento siguiente depende siempre de la decisión anterior. Por eso decido que cada momento sea especial, único, lleno de energía y significado. Yo decido vivir conectada cada instante de mi vida. Cada segundo que pasa es una oportunidad de experimentar algo nuevo. De reinventarme a mí misma. De descubrir quién soy. Yo he decidido que cada persona nueva que entre en mi vida la enriquezca un poco. La haga más colorida, más profunda, más intensa. Cada encuentro es la revelación de una nueva idea. Una nueva lección. Un nuevo maestro. No sé cómo será el mundo en 20 años. Lo que sí sé es que esté donde esté. Haga lo que haga. Lo haré con pasión y entrega absoluta. He decidido ver la vida como una serie de jugadas geniales. Estoy dispuesto a darlo todo en cada una de ellas. Lo único que pido es que este momento sea el mejor momento posible. Que esté rodeado de las mejores ideas, los mejores amigos, los mejores maestros. Y eso aquí pasa todos los días. En la Universidad de las Américas Puebla, la educación que recibo no solo es la más actualizada y la de mejor nivel educativo. Sino es la que me permite encontrar mis propias respuestas, definir las metas que me inspiran y trazar mi propio camino. La vida está hecha de decisiones. El momento siguiente depende siempre de la decisión anterior. Eso es lo único que necesito saber para convertirme en la mejor versión de mí mismo. La vida está hecha de decisiones. La vida está hecha de decisiones. La vida está hecha de decisiones.